Marvel. El hechicero en el mundo Marvel. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 351 Nuestra causa es simplemente. Los brujos no morirán fácilmente. La energía maligna les brinda una esperanza de vida y juventud casi ilimitadas, y la absorción de vida puede hacer que se recuperen rápidamente de cualquier herida terrible. La piedra del alma también les brinda la oportunidad de resucitar. ¿Pero qué pasa si realmente mueren? Si la persona que te mata es un brujo, entonces tu alma será un sacrificio para su próximo hechizo, si es un mensajero de la luz sagrada, tu alma será completamente purificada bajo las llamas de la luz. E incluso si tu alma logra escapar, es sólo el comienzo de una pesadilla. La energía maligna que durante mucho tiempo ha estado enredada en tu alma la llevará de regreso a su lugar de origen, retorciendo el vacío. ¿Qué pasaría si el alma de un brujo llegara a la guarida del diablo? ¿Será despedazado por innumerables demonios feroces y devorado, o se convertirá en un juguete en manos del señor de los demonios y será torturado por la eternidad? ¿O tal vez esté vagando sin rumbo en el vacío y eventualmente desapareciendo en la nada con el paso del tiempo? Estas son consecuencias más aterradoras que ir al infierno, por lo que Banson se adhiere al principio de ceder cuando pueda y no arriesgará su vida fácilmente. Claire no lo sabía, pero sabía que las personas que habían estudiado magia negra desde la antigüedad casi nunca morían bien y sus almas no podían ser liberadas. La magia utilizada por Banson ha excedido durante mucho tiempo el alcance de la magia negra ordinaria, por lo que está muy preocupada. Banson también tomó suavemente la mano de Claire y le dirigió una mirada tranquilizadora, lo que significaba que mientras simplemente vi en mis principios, definitivamente no moriré tan fácilmente. Pero no sabía cómo consolar a Melinda, que tenía la cabeza gacha. Solo pudo decir sin rodeos. Lo siento, no hay nada que pueda hacer al respecto. No importa, dijo Melinda, levantó la cabeza, con una luz firme brillando en sus ojos, no debería. No tengo que preocuparme por esto, porque Terrence no tiene que preocuparse por eso en absoluto. No debes esperar demasiado, y no importa si te vas al infierno, porque tanto yo como Colson siempre creemos firmemente que nuestra causa es justa. Mientras creamos firmemente en esto, mientras podamos garantizar la paz mundial, mientras podamos evitar más. Cada precio que pagamos, incluido ir al infierno, vale la pena. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Por qué la gente que me rodea es tan noble? Me resultará insoportable volver a jugarte una mala pasada. Sin embargo, este pensamiento solo existió por un momento y fue suprimido por Evanson. Porque recordó lo que dijo Nick Fury, estos son necesarios y necesarios. Tu causa es justa y mi propósito no es malo. Ni siquiera tienes miedo de ir al infierno, ¿por qué tengo que insistir en estas pequeñas culpas? Espero que siempre puedas creer firmemente en esto en el futuro, y no importa cuán grandes sean los contratiempos, podrás implementarlo hasta el final, dijo finalmente Evanson con ánimo. Lo haré, Melinda volvió a su mirada fría y despiadada de la dinastía King. ¿Qué pasa? Después de que Melinda se fue, Evanson notó que la expresión de Claire era un poco antinatural, por lo que preguntó con preocupación. No es nada, solo quiero disculparme con ella, dijo Claire con el ceño fruncido. ¿Ah? ¿Qué está pasando? Evanson estaba un poco confundido. Recordó que no había ningún conflicto entre Claire y Melinda. ¿Por qué debería disculparme por esto? Cuando estaba en la base hace un momento, los vi prometer fácilmente mil almas al diablo. Claire arqueó las cejas y dijo, en ese momento, tenía prejuicios contra ellos, pensando que tal vez no fueran mucho mejores que ellos. Diablos, pero ahora, en este punto, ella sacudió la cabeza. Descubrí que mi idea estaba equivocada. Puede que no sean buenas personas, pero han estado haciendo cosas buenas. Si esto es todo, ahí no hay necesidad de disculparse. Evanson abrazó a Claire por el hombro, si simplemente te disculpas por el malentendido en tu corazón, probablemente se enfadarán hasta la muerte. Oh, respondió Claire en voz baja. Además, si vas y le pides perdón, ¿por qué no apoyarlos más en su carrera? Evanson luego lo consoló, es mejor mantener la paz mundial y salvar a la humanidad que cualquier cosa que les digas. Eh, a Claire inmediatamente le hizo gracia al tono de Evanson. Sam Jan sonrió y dijo, lo sé. Pronto llegó la hora de cenar y todos vinieron a la sala de estar a cenar. Al principio, Evanson pensó que la comida en el avión no sería muy buena. Inesperadamente, vio una mesa con carne de res, salchichas, verduras y pan. Esta maldita comida es mejor que la que suelo comer en casa. Como era de esperar, el capitalismo, que es absolutamente malo, es en realidad el enemigo mortal de mi proletariado. Evanson estaba pensando en su mente, después de que se establezca el equipo de Coulson, ¿por qué no me uno al equipo y vengo aquí para ganarme la vida? Pero justo cuando Evanson estaba pensando si su cara o su comida eran más importantes, un grupo de tipos rudos del equipo de acción se acercó con algunas botellas de cerveza. Esto hizo que Evanson se sintiera infeliz en ese momento. La guerra estaba a punto de comenzar y él bebía alcohol, lo que en realidad era una falta de disciplina militar. Estaba tan enojado que bebió un vaso de boca para reprimir su ira. Adelante, bebe. No puedo contar con tu ayuda de todos modos, y no hay posibilidad de que esta bebida sea su bebida de carretera. Sería un poco poco ético detenerlos yo mismo. Pero quien hubiera pensado que no era suficiente para ellos beber solos, este chico rumlow levantó su vaso y gritó. Saludos al héroe de la guerra de Nueva York, el poderoso Lord Black Esquite. Las otras personas hicieron lo mismo. Evanson no tuvo más remedio que beber otro vaso sin comprender. No tiene miedo de beber. Después de beber con Sif varias veces antes, a pesar de que se rió casi por intoxicación por alcohol y casi tuvo que ser rescatado, su capacidad para beber ha ido aumentando constantemente. Al menos una botella de vodka no puede derribarlo. Abajo. Pero ahora no tiene claro qué va a hacer rumlow. Otros no lo saben, pero Evanson sabe que este tipo es la columna vertebral de Hydra en el equipo de acción. Y mirando a los guardianes a la izquierda y a la derecha junto a él, los cuatro grandes bajas probablemente sean del mismo grupo. ¿De repente está tan entusiasmado consigo mismo? ¿Es sólo un contacto normal y aprovechar esta oportunidad para tomar una copa, o hay algún otro propósito? Pero luego sus acciones se volvieron aún más sospechosas, siguieron tratando de acercarse a Evanson, halagándolo de varias maneras, diciendo que Evanson era el vengador más fuerte, que Evanson era el líder central y que Thor estaba en Evanson. Mi aspecto es casi el mismo que el de un perro Akita. Evanson se sintió avergonzado por estas palabras e inmediatamente dijo, sólo conozco estas verdades en mi corazón. ¿Por qué tengo que decirlas? Finalmente, hay otro dicho poco halagador. De hecho, la viuda negra Natasha ha admirado a Evan durante mucho tiempo. Bosque durante mucho tiempo. Evanson estaba tan asustado que directamente se tapó la boca, el joven dijo esto antes, estaba bien, pero ahora dijo que le costaría la vida a alguien. Este conjunto es tan obvio, ¿cuál es el motivo? ¿Hidra quiere conquistarse a sí misma? Imposible. Con su estado actual, si Hidra quiere ganárselo, pase lo que pase, tiene que ser Pierce, el gran jefe, quien personalmente presiona y le da 10 millones en efectivo como regalo de reunión. Después de beber y cortejar por tercera vez, debes haber leído demasiados márgenes de agua. Capítulo 352. Muestra tus habilidades. Ahora, después de tres rondas de bebida, la comida en la mesa casi se había acabado, pero Rumlow y la pandilla no dijeron una sola palabra de negocios excepto gritarle 666 a Evanson. Evan Evanson casi pensó que habían venido aquí solo para encontrar una razón para beber y alardear. Pero luego Evanson notó que varios de ellos estaban sudando en el cuello, al charlar sus expresiones y tono eran un poco antinaturales y se veían un poco nerviosos. Finalmente, cuando volvieron a brindar juntos, intercambiaron miradas en secreto mientras bebían. Rumlow miró a sus compañeros por el rabillo del ojo. ¿Quién vendrá de nosotros? Sus compañeros inmediatamente mostraron el alto grado de unidad y dedicación dentro de Hydra, e inmediatamente dijeron, eres un cuadro, tú vas primero. Rumlow no tuvo más remedio que llenar la copa de vino vacía y luego tomó una posición cerca de Evanson. A Evanson no le importaban estos pequeños trucos, creía que mientras el cerebro de Pierce no estuviera lleno de problemas, sería imposible contar con estas personas para tratar con él. Así que aproveché esta oportunidad para ver qué tipo de medicina vendían en su calabaza. Señor, dijo Rumlow con gran respeto, el poder que usa es mágico, ¿verdad? Sí, admitió Evanson, ahora no es mejor que cuando usó el poder mágico después de la batalla de Nueva York. Secreto. ¿Estás interesado en la magia? Por supuesto. Rumlow asintió repetidamente. ¿Quién no estaría interesado en la magia real? Entonces, ¿quieres aprenderla? Preguntó Evanson tentativamente y en secreto. La reacción de Rumlow. ¿Adivinó que Hydra codiciaba su poder? Pero cuando vio que Rumlow parecía muy sorprendido después de escuchar su propuesta, abandonó esta especulación. No, 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 no tengo esa bendición. Rumlow sacudió la cabeza y dijo, además, no tengo derecho a tomar decisiones. Este tipo de cosas al menos requieren la aprobación del director. Eres muy estricto, dijo Evanson de manera extraña. Por supuesto, el equipo de acción siempre ha sido disciplinado, dijo Rumlow. Obviamente tomó lo que Evanson acaba de decir como una queja casual de este consultor que no fue muy disciplinado por los agentes. Así es, señor, preguntó Rumlow con una expresión curiosa, ¿puede mostrar su mano frente a nosotros? Evanson escuchó esta solicitud y se reclinó en el respaldo del sofá. ¿Qué clase de truco es este? Pon a prueba tu propia fuerza. Imposible. Shielg ha dejado muchos archivos del impacto de sus batallas. Si Pierce quiere verlos, tiene plena autoridad y razones legítimas para analizarlos debido a su estado. ¿No es demasiado redundante enviar a estos miembros del equipo de acción a investigar? Además, sabían que esta vez estaban actuando conmigo, entonces, ¿por qué estaban tan ansiosos por hacer esta solicitud ahora? ¿Podría ser que realmente sean demasiado curiosos y no tengan nada que ver con Hidra o algo así? El rostro de Evanson se puso frío cuando pensó en esto. Había perdido tantas células cerebrales en vano. Señor, definitivamente no queremos faltarle el respeto. Rumlow vio la frialdad de Evanson, pensando que la otra parte estaba enojada. Después de todo, la solicitud que acabo de hacer podría considerarse fácilmente como una especie de truco. Así que rápidamente explicó. Estamos llenos de asombro por la magia, este poder mágico. Tenemos demasiada curiosidad, así que queremos pedirte que lo muestres. No hay absolutamente ninguna otra intención. El rostro de Evanson se suavizó un poco. Decidió hacerlo. Una última prueba, y si no pasó nada, enviarlas a Home y Blase para hablar de la vida a las doce de la noche. Conozco muchos hechizos. Una llama verde cruzó la mano de Evanson frente a los ojos atónitos de todos, y preguntó en su mente. ¿Cuál quieres ver? Bueno, Rumlow tragó. Tan pronto como babeó, las llamas simplemente se apagaron, pero le dio un muy mal presentimiento. Pero aún así dijo con valentía, escuché que puedes usar magia para convocar criaturas de otros mundos. ¿Es cierto? Por supuesto. Evanson sonrió y quedó satisfecho con esta pregunta. Finalmente descubrió lo que estaba pasando. ¿Puedes mostrármelo? Preguntó Rumlow con impaciencia. No hay problema. Evanson agitó la mano y un perro del infierno apareció de la nada y arrojó a Rumlow y el sofá al suelo. Pero esta vez el perro del infierno no empezó a morder, simplemente abrió mucho la boca y siguió enojado con Rumolo. ¿Te gusta? Evanson sonrió y agitó la mano, y el perro del infierno soltó a Rumlow y se agachó obedientemente junto a Evanson. Está bien, está bien, Rumlow se puso de pie, tenía el rostro un poco pálido y dijo con dificultad, sujetándose el pecho. Era bastante bueno, pero si una persona común y corriente viera aparecer de repente un monstruo feo con la boca llena de dientes afilados y lo empujara al suelo, tendría miedo de mojarse los pantalones en el acto. Ordenen, ya casi llegamos. Después de terminar la comida y hacer todas las cosas que debían hacerse, ya no estaba de humor para estar aquí. Después de desterrar a los perros del infierno, se levantó y caminó hacia el comando. Habitación. A Melinda y Claire no les gustó el ambiente ruidoso de ese momento, así que comieron en la sala de mando. ¿Qué está pasando? Al ver acercarse a Evanson, Melinda preguntó directamente. En la sala de mando, lo que sucedió hace un momento se puede ver claramente en el sistema de vigilancia. Recuerdo que no eres alguien a quien le guste presumir. No es nada, dijo Evanson con indiferencia, beber no es nada para armar un escándalo. ¿Sólo hacer un escándalo y convocar criaturas del espacio exterior? La persona que hizo la pregunta fue Claire. Esto ni siquiera es un hechizo de invocación secundario. Es sólo un reclutamiento temporal, no mucha magia, explicó Evanson encogiéndose de hombros. Entonces no lo uses tan casualmente, dijo Claire con cara seria, si simplemente lanzas el hechizo de invocación directamente sin ninguna preparación, realmente no tienes miedo de lastimarte. Dijo Claire, viendo a Evanson distraídamente, como si su mente estaba divagando, agarró la oreja del chico y gritó. ¿Escuchaste eso? Huele, huele, lo entendí, lo entendí. Evanson gritó de dolor repetidamente. Claire se soltó con satisfacción, pero estaba pensando en su corazón, no es de extrañar que al maestro oliván le guste tanto entrenar gente, resulta que este sentimiento es realmente bueno. ¿Han encontrado a la persona? Evanson se frotó las orejas y le preguntó a Melinda. Lo encontré, dijo Melinda, John Biblace ahora se esconde en una fábrica en ruinas en Bielorrusia. Estamos volando allí, pero, en este punto, Melinda hizo una pausa y dijo. Pero ahora tenemos una nueva situación. Una iglesia en una zona montañosa de Lituania fue atacada por un grupo de hombres armados. Melinda marcó la ubicación de la iglesia en la interfaz virtual. Claire dijo que esta iglesia pertenece a un lugar muy especial. Iglesia, es muy probable que está relacionado con este incidente. Capítulo 353 Iglesia exterior. ¿A quién pertenece esa iglesia? Preguntó Evanson. Aunque Claire suele ser linda y linda, es la diácono principal del templo de Nueva York. Entre todo el Karma Tag, ella también es un cuadro de nivel medio en adelante. Definitivamente no hay lugares de los que pueda tomar nota. Simple. Por supuesto, si hay algún anime o juego que esté adaptado de ese lugar, ese es un asunto diferente. Una iglesia militar bastante secreta, que pertenece a la categoría de cristianismo, pero no es muy grande. Claire miró fijamente la interfaz virtual y marcó la ubicación de la iglesia y dijo. La llamamos la periferia. ¿Qué? Evanson me quedé atónito, ¿la iglesia también es un periférico? Esto está demasiado de moda. Afortunadamente, Claire no conocía los pensamientos confusos en la mente de Evanson y continuó explicando. Lo llamamos así porque esta secta es diferente de otras sectas, el catolicismo romano, el puritanismo inglés, el cristianismo ortodoxo e incluso la cruz a macusa. Todas las religiones están inextricablemente vinguladas, pero no están estrechamente relacionadas y no se han unido a ninguna facción. Esto es un poco interesante, dijo Evanson con una sonrisa, una pequeña facción puede estar entre las diversas facciones. Permanecer neutral, pero aún conectado. Esto no se puede lograr simplemente intentando tener ambas partes, y deben tener cierta fuerza y una razón más profunda. ¿Por qué Karmatag se dio cuenta de ellos? Porque están empeñados en luchar contra el diablo. La respuesta dada por Claire sorprendió a Evanson. Aquellos que juegan con Dios no tratarán con el diablo, eso es natural. ¿Pero por qué deberían luchar contra el diablo? Una cosa es querer hacerlo correcto, pero otra cosa es poder ponerlo en práctica. También quiero tener las tres series de equipos naranjas, pero no es así y sólo puedo pensar en ello. Esta facción ha estado viviendo una vida de ascetismo extremo. Este estilo de vida ha fortalecido sus cuerpos y también les ha permitido tocar el borde de un poder misterioso, respondió Claire. No es de extrañar, pensó Evanson. Con la bendición de un poder misterioso, es naturalmente más fuerte que la gente común. Y están dedicados a lidiar con el diablo. No participan en la lucha por el poder y la división del poder dentro del cristianismo, y pueden aumentar el prestigio del cristianismo. No es de extrañar que otras sectas puedan tolerarlos. Si existe tal tesoro, lo guardaré. Sin embargo, el misterioso poder controlado por la iglesia es muy preocupante. No es que Evanson nunca haya tenido contacto con la iglesia, el orfanato donde era niño era una institución perteneciente a la iglesia, todo el personal dentro eran manjas dedicadas a la Virgen María, pero allí no había nada diferente, aunque fuera extremadamente el decano devoto es mentalmente más duro que la gente común. Además, durante el análisis posterior del incidente de Wuxinmo, descubrió que el expediente decía que Wuxinmo una vez mató a un sacerdote en una iglesia. Esto hizo que Evanson sintiera que si existe Honki, ah, no, si existe Odín, puede que no exista Jehová, o en otras palabras, el gada de la tierra ha sido clasificado como la gloria del dios del norte. Pero ahora me enteré por Claire que algunos miembros del personal de la iglesia dominaron el poder del lado misterioso, lo que obligó a Evanson a tratarlo con precaución, por lo que preguntó tentativamente. Dado que todos están luchando contra demonios externos, el mago supremo debe haber sido en contacto con estos colegas. ¿Vienes con ellos? No seas ridículo, ¿qué clase de compañeros son? Claire frunció el ceño, frunció los labios y dijo, si no fuera por el diablo en el infierno, sería es difícil para él incluso ser el gran diablo. En el mundo inferior, esos personajes despiadados que pueden venir al mundo humano han sido eliminados por nosotros. Con su fuerza, han terminado su juego hace mucho tiempo. Oh, esto hace que Evanson se sienta aliviado, incluso Kamaktaj lo menosprecia. Su fuerza, al parecer, no es tan fuerte. Pero Evanson miró a Claire con extrañeza, sintiéndose como si estuviera muy insatisfecha con esta iglesia. No lo sabes, todos estos tipos están locos, dijo Claire con amargura, recuerdo cuando el mago supremo condescendió a ir a discutir la cooperación con ellos en persona, pero terminaron sosteniendo espadas, pistolas, espadas, alabardas, hachas, ganchos y tenedores, apuntando a la nariz del mago supremo decían que ella era una bruja malvada y debía ser atada y purificada con llamas. Esto, esto es realmente una locura, dijo Evanson, cubriéndose la cara. Atado a Gulli y quemado vivo. No estoy tan loco, ¿vale? ¿Entonces? Entonces, un... Claire resopló con frialdad, el mago supremo era tan joven y enérgico en aquel entonces que los dejó inconscientes y los colgó en la torre durante dos días bajo el viento frío. ¿No le quites la ropa, Bar? Ay, no, Evanson miró a la engreída Claire y se dijo a sí misma, cuando yo era joven y vigorosa en la antigüedad, no había nadie como tú, ¿verdad? ¿Por qué estás jugando tan duro? Evanson sacudió la cabeza para deshacerse de estos pensamientos irrelevantes y luego le dijo a Melinda, cambia la ruta, vayamos primero a esa iglesia. Aunque sabía que el misterioso poder controlado por esta iglesia no era poderoso, Evanson Vincent decidió que ver para creer, es más, independientemente de si era fuerte o no, quería saber cuáles eran las propiedades del misterioso poder utilizado por esta iglesia periférica. Ya no estoy buscando a Ghost Rider, preguntó Melinda de manera extraña. Nuestro objetivo es encontrar a Roque, y Ghost Rider es sólo un medio para encontrarlo. Y ahora, Evanson señaló la imagen de la iglesia. Una pista tan obvia está frente a mí. Sería una lástima. No echar un vistazo rápidamente. ¿Sí? Melinda asintió entendiendo. En este momento y lugar especial, una iglesia perteneciente a una iglesia dedicada a luchar contra el diablo fue atacada. ¿Quién más podría ser el atacante además de los secuaces del diablo o el diablo mismo? Aproximadamente media hora después, el avión voló al lugar donde se encontraba la iglesia. Vista desde arriba, esta iglesia está construida sobre una montaña y, de hecho, es un lugar fácil de defender pero difícil de atacar. Pero esto también significaba que este gran Airbus no podía aterrizar directamente en el patio de la iglesia. Entonces valió la pena aterrizar en la carretera exterior. Rumlow, envía un equipo de personas a buscar a lo largo de la carretera para ver si pueden encontrar algo tan pronto como el avión abrió la puerta, Evanson ordenó los preparativos para la acción. El resto de la gente viene conmigo. El equipo de acción también dio rienda suelta a su carácter de personal de mantenimiento. Un hombre que parecía un pequeño cuadro inmediatamente condujo a diez personas y buscó a lo largo del camino. El propio Rumlow dirigió a las diez personas restantes, custodiando y limpiando la puerta rota de la iglesia, sin embargo, a juzgar por la escena, la puerta debería haberse roto desde adentro. Después de entrar por la puerta, Evanson sintió un poder inusual, pero este poder era tan débil que Evanson ni siquiera podía distinguir los atributos específicos. A medida que la multitud profundizaba, descubrieron que la iglesia estaba llena de cadáveres, incluidos sacerdotes con uniformes monásticos, soldados vestidos con uniformes de camuflaje y máscaras negras, y militantes vestidos de manera informal. Es la Guardia Suiza directamente bajo el mando del Papa. Rumlow volteó el cuerpo de un soldado y obtuvo esta respuesta a partir de los emblemas y algunos accesorios en sus cuerpos. Capítulo 354 La vergüenza de los mercenarios. La primera impresión de la Guardia Suiza directamente bajo el mando del Papa es que son un grupo de menos de setenta personas, vistiendo elegantes armaduras con fuertes colores renacentistas y sosteniendo largas lanzas. Pero, en realidad, su número es mucho mayor y están bien entrenados y equipados con armas modernas y sofisticadas. Después de todo, el Vaticano ha recaudado diez mos en Europa durante más de mil años, por lo que no hay problema en que no pueda permitirse el lujo de apoyar tropas. Además, este país tiene una enorme influencia en el mundo que es completamente desproporcionada con su superficie terrestre. En este momento, el Papa envió a sus guardias aquí. Evanson se humedeció los labios y dijo, entonces debe haber algo grandioso aquí. Tal vez el hijo del diablo mismo esté aquí, Clay ya hizo una suposición. Es posible. Evanson se volvió hacia Melinda y le dijo, comuníquese con la sede y pídales que notifiquen al Vaticano y pregúnteles cuánto saben y hasta qué punto ha progresado el asunto. Está bien. Melinda hizo click con la cabeza e inmediatamente sacó su teléfono móvil para establecer contacto. Entonces Evanson miró los cadáveres de los intrusos y le dijo a Rumlow, ve y verifica sus identidades. Tal vez podamos encontrar al jefe detrás de ellos. Sí. Rumlow obedeció y caminó hacia un cadáver. Se agachó junto al cadáver y comenzó a usar la terminal de combate individual en su antebrazo izquierdo para escanear y comparar la cara del cadáver. Esta terminal está conectada a la base de datos de Shieldy, con la autoridad de Rumlow, puede descubrir las identidades de la mayoría de las personas en el mundo. Solo le tomó más de 10 segundos a la terminal de Rumlow descubrir la identidad del cadáver. Pero Rumlow no se apresuró a informar, pero por precaución, escaneó varios otros cadáveres uno tras otro. Después de eso, Shieldy dijo. Son bastante famosos. Son de Carrigan. Son famosos. Evanson se rascó la cabeza avergonzado. ¿Por qué siento que su reputación es bastante baja? Nunca he oído hablar de él en absoluto. La vergüenza de un mercenario, dijo Rumlow, un apodo que pensaba que era muy famoso y le recordaba a Evanson. Todavía no he oído hablar de ellos y, efectivamente, su reputación es demasiado baja. Pero, Evanson miró a Rumlow un poco extraño, parecía como si estuviera diciendo que no estabas bromeando, ¿verdad? ¿Por qué la vergüenza del mercenario atravesó la defensa de la guardia suiza? Al sentir la mirada desconfiada de Evanson, Rumlow respondió. A juzgar por las huellas de la batalla en la escena, obviamente fue un ataque furtivo aquí, y el número de Carrigan y los otros eran demasiado altos. Más. Además, es una pena decir que Carrigan es un mercenario, no porque tenga poca efectividad en el combate. Es porque su carácter es muy malo. ¿Eh? Evanson alzó las cejas. Mercenarios. ¿Existe la integridad en este negocio? ¿No se les paga por todo? La mayoría de los mercenarios son así, pero este Carrigan es aún peor, dijo Rumlow con un toque de desprecio. Por ejemplo. Preguntó Evanson. A menudo chantajean a sus empleadores para pedirles más dinero cuando la misión llega a un momento crítico, y a veces rompen el contrato y abandonan directamente la misión. Y no sólo se dedican al negocio de los mercenarios, secuestrando, vendiendo detergente para la ropa, jugueteando con así que es una pena ser un mercenario, Evanson sacudió la cabeza. Sintió que Carrigan y algunas personas podrían empeorar aún más la llamada reputación del mundo mercenario. Olvídalo, no hablemos de este cabrón. De todos modos, su empleador esta vez no es del tipo que puede romper el contrato casualmente. Evanson respiró hondo y luego le dijo a Rumlow. ¿Sabes qué hacer ahora, verdad? Sí, respondió afirmativamente Rumlow, ubica inmediatamente a Carrigan vía satélite, monitorea sus comunicaciones y descubre quién está detrás de él. Evanson asintió con satisfacción, de lo contrario este tipo podría ser cuando eres un cuadro, tu cerebro es mejor que los de los Minions ordinarios. Entonces Evanson le preguntó a Melinda. ¿Hay alguna noticia del Vaticano? No. Melinda colgó su teléfono y sacudió la cabeza. La gente en la sede dijo que el Papa estaba en un retiro para orar, mientras que otros dijeron, después después de obtener el decreto del Papa, no revelará los asuntos de Europa del Este a nadie. ¿No le contarás a nadie sobre Sjeld? ¿Tan rígido? Sjeld bajó la puerta, lo que sorprendió a Evanson. ¿Qué edad tiene esta? No es la edad media, donde el Papa puede nombrar y destituir reyes a voluntad, pero en realidad se atreven a presumir ante Sjeld. En realidad, Sjeld ha estado teniendo algunos problemas con el Vaticano recientemente, dijo Melinda bastante impotente. ¿Sigue existiendo este asunto? Evanson estaba muy sorprendido. El Vaticano siempre había sido pacífico, entonces, ¿por qué había un punto muerto con Sjeld? Porque después de la batalla de Nueva York, casi todo el mundo conocía a Thor, dijo Melinda. Podría ser, Evanson pensó en una posibilidad. ¿El Papa es tan estúpido que declara hereje a Asgard y le pide a la Tierra que organice una cruzada tras otra contra ellos? No tan estúpido, pero casi. Melinda piensan que dado que hay un mendigo del norte y un emperador del sur, ah, no, dado que la mitología nórdica, que ha decaído durante mucho tiempo, es cierta, entonces el dios con creencias más extendidas también debe existir. Así que hicieron algunas investigaciones. Y decidió nombrar un cardenal para Sjeld. Con poder real, Sjeld. Los apoya en la restauración del diezmo. Jaja, esto es realmente una enfermedad, necesita ser curada. Evans se rió secamente. Luego además, incluso si dios realmente existe, es un extraterrestre como Asgard. Está bien tener una cooperación amistosa con los extraterrestres, pero creer en los extraterrestres es ser estúpido. Si obedeces a los de afuera, eso es violación. Discutemos este tema más tarde. Melinda levantó la vista y miró a su alrededor. Descubrí que hay muchas cámaras de vigilancia aquí. Aunque han sido dañadas, debería quedar información en la sala de vigilancia. Espero que no. También fue destruida. Vamos a echar un vistazo. Está bien. Evans asintió. Pero en ese momento, el equipo de acción que envió a buscar regresó, y también había un hombre negro que vestía una chaqueta de cuero marrón. Sin embargo, Evans vio que varios de ellos tenían moretones y caras hinchadas, y el que iba delante sangraba por la nariz. Yo iré, si no tienes buena imagen, escóndete detrás de ti. ¿Quieres llevarte el mérito por estar tan al frente? Enojados, arrojaron al hombre negro al suelo y luego utilizaron una picana eléctrica para aplicarle una descarga. Evans no está contento, ¿por qué? Los africanos no tienen derechos humanos, ¿por qué los llamas, y no me llamas a mí? Señor, nos ordenaron buscar en el camino y encontramos un vehículo todoterreno accidentado y una motocicleta, informó el líder del equipo de búsqueda. Entonces él, preguntó Evans, golpeando su barbilla hacia el hombre negro en el suelo. Escuchamos llamadas pidiendo ayuda mientras buscábamos y lo encontramos en la llama de un árbol en el acantilado. Hijo de puta, tienes mucha suerte. Mientras decía esto, se tocó las heridas en la cara. Parecía que estaban golpeado por este hombre negro. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 355 Solo nosotros podemos resolverlo. Evanson miró al hombre negro que yacía en el suelo. Lo vi vistiendo un desgastado abrigo de cuero marrón, guantes de cuero y botas de combate, luciendo capaz. A juzgar por la vigorosa vitalidad contenida en su cuerpo, debería estar en su mejor momento, pero el ligero gris de su barba lo hace parecer un tío. Ve a comprobar sus antecedentes, dijo Evanson. Con este atuendo y en este momento, apareció en este lugar colgado de una rama de un acantilado. Evanson no creía que estuviera aquí para saltar del acantilado y buscar la muerte. Pronto la terminal personal de Rumlow completó el escaneo facial. Moreau, un francés, es un sacerdote registrado en la iglesia católica local. ¿Padre? Evanson levantó los ojos y miró al equipo de búsqueda. Había al menos cinco de ellos. La cara del individuo resultó herida. Un sacerdote no debería tener tales habilidades. El equipo de acción que vino esta vez, independientemente de si se apellidaban Shen o Hugh, eran todos élites. Ser capaz de derrotarlos a los cinco no es algo que la gente común pueda hacer. Levin, tu nombre es Levin, ¿verdad? Evanson señaló con incertidumbre al líder del equipo de búsqueda. Sí, señor, respondió Levine. Entonces Levin, ¿lo salvaste, entonces por qué te atacó? Preguntó Evanson. Incluso si Hilde está teniendo una pequeña pelea con la iglesia católica, no será tan odioso. Y dadlas las habilidades de este tipo y el olor a alcohol que obviamente no debería ser un sacerdote católico, su verdadera identidad debería ser un miembro de esta llamada iglesia periférica, que no tiene nada que ver con Shield. En realidad, yo tampoco lo sé, dijo Levin con una expresión amarga en su rostro. Nos esforzamos mucho para sacar a este tipo de la rama, pero tan pronto como recuperó el aliento, no pudo. No puedo evitar agarrarlo cuando apareció. Nuestras armas, como dijiste, él era realmente muy hábil, por lo que tuvimos que usar bastones eléctricos para noquearlo y traerlo de regreso. Como élite, debes tener la capacidad de disparar con precisión. Juzgar la situación. Obviamente, Levin también se dio cuenta de que este tipo podría tener pistas que serían útiles para esta misión. De lo contrario, podría morir en el acto simplemente arrebatando las armas del equipo de acción de Shield. Rumlow, lleva a alguien a la sala de monitoreo para verificar y ver si puedes descubrir qué tesoros se esconden aquí. Evanson se volvió hacia Rumlow y le dijo, luego miró a Moru que cayó al suelo, ven a conocer a este tipo. Rumlow inmediatamente llevó a la gente a buscar la sala de control, mientras Evanson chasqueaba los dedos y le provocaba un ligero shock mental a Moru. HMM, Moru se estimuló y se despertó con un suave zumbido, pero tan pronto como recuperó el conocimiento, inmediatamente se escapó del suelo. Levin inmediatamente lo golpeó con un bastón eléctrico, pero esta vez, para evitar que el tipo que acababa de despertarse desmayara nuevamente, no activó la descarga eléctrica, sino que simplemente golpeó con fuerza la rodilla del tipo con el bastón eléctrico. Este repentino golpe mortal hizo que Moru, que estaba a punto de levantarse, gritara y se arrodillara directamente en el suelo. Pero antes de que Evanson estuviera listo para aprovechar la situación, gritó en voz alta. ¿Quién está arrodillado en el pasillo? Moru estranguló su cuello y gritó. ¿Dónde estás, rata? Dime tu nombre. Evanson sonrió sombríamente y estaba a punto de hablar, pero inesperadamente Melinda llegó primero, somos agentes de S.H.I.E.L.D. Fag. Evanson maldijo en su corazón. Moriré si todos me hacen fingir. S.H.I.E.L.D. Moru obviamente quedó atónito cuando escuchó este nombre. S.H.I.E.L.D., ¿cómo pudiste venir a un lugar como este? Este asunto no debería tener nada que ver contigo. ¿Fuiste al set equivocado? ¿La? Este es un asunto secreto. Después de que Moru preguntó, las palabras de Evanson soltaron. ¿Es fácil perder tu presencia? Moru negó con la cabeza, como la otra parte no tenía la intención de decir nada, él no tenía la intención de preguntar, después de todo, todavía tenía algo urgente que hacer. Escucha, se supone que S.H.I.E.L.D. es una buena persona, así que deberías dejarme ir, porque yo también soy una buena persona, y hay algo grandioso esperando que yo haga. Un, se burló Evanson. Le dijo a Moru, ya que todos somos buenas personas, ¿por qué no me cuentas acerca de esto? Quizás podamos hacerlo juntos. Eso no es posible. Moru sacudió la cabeza, esto no es algo bueno. La gente común puede participar. Sí, estoy haciendo esto por tu propio bien. Aunque Moru lo dijo con sinceridad, había una pizca de orgullo en sus ojos. Esto no está dirigido a nadie, sino al orgullo que le da su elevado sentido de misión. Pero esto hizo que Evanson se sintiera un poco infeliz, un ciego que no conocía las alturas del cielo y la tierra. Qué coincidencia, nosotros tampoco somos gente común, dijo Evanson con frialdad, y luego acarició a Claire, ya terminé de fingir, es tu turno. Claire, por otro lado, se comportó muy fríamente y no dijo nada. Simplemente extendió suavemente su mano derecha. Un cubo hecho de líneas mágicas doradas estaba suspendido en la palma de su mano y giraba lentamente. Este hechizo no tuvo ningún efecto práctico, pero fue suficiente, identificarse. Evanson presentó la lista junto a él. Este es el diácono principal de Karma Tag, que vino aquí específicamente para ayudarme. Originalmente pensó que después de que Claire revelara su identidad, Moru se inclinaría sin decir nada, y al menos debería decírselo. Toda la historia. Así es, lo que no esperaba era, esto pareció tener el efecto contrario. Bruja, dijo Moru aturdido. Pensó en una leyenda consagrada sobre una malvada bruja calva que derribaba a los guardianes de la iglesia uno por uno y les infligía una dolorosa humillación. No necesitamos la ayuda de nadie, ya sea Shiel, Moru miró a Claire, que parecía inocente, o el grupo de magos. Podemos resolverlo nosotros mismos. Bueno, Evanson estaba bastante satisfecho. Parecía indefenso. Que el joven y enérgico Gulli les había dado una lección bastante cruel. Justo cuando Evanson no pudo evitar querer usar sus propios medios para hacer hablar a Moru, Rumlow corrió presa del pánico, sacó su terminal personal y se la entregó a Evanson. Evanson abrió la terminal de soldado individual y el vídeo comenzó a reproducirse. No destruiste el vídeo de vigilancia. Es realmente una pena para un mercenario. Pero después de verlo durante menos de 10 segundos, las cejas de Evanson se arquearon y dejó directamente el vídeo y la terminal del soldado se hizo añicos frente a Moru. La boca de Rumlow se torció, maldita sea, el bono de este mes se acabó. Pueden resolverlo. Ustedes, idiotas, realmente perdieron a ese niño. Evanson señaló la nariz de Moru y gritó. Lo que muestra el vídeo es que una mujer de pelo largo que vestía una chaqueta de cuero roja metió a un niño de 13 o 14 años en un auto, abrió la puerta y salió corriendo, mientras Moru y los mercenarios se rindieron inmediatamente. Salió directamente. El hijo del demonio ya no está aquí. Actuemos de inmediato y sigamos el plan original, esperando que no sea demasiado tarde. Evanson ya no tenía la intención de prestarle atención a Moru e inmediatamente dio la orden. No importa cuánto sepas, sólo nosotros podemos resolver este asunto. Evanson ya había llegado a la puerta y Moru, que estaba arrodillado allí, dijo sin mirar atrás. Oh. ¿Sólo tú puedes resolverlo? Respondió Evanson burlonamente, entonces ¿por qué vino Mepisto a mí? El día 31, planeo desafiar la sexta actualización. Capítulo 356 cubre todo. Señor, vale la pena luchar contra este mal. Tan pronto como Moru escuchó el nombre de Mepisto, inmediatamente se enfureció y gritó con signas de yihad, saltó del suelo como una carpa, agitó los puños y corrió resueltamente hacia los secuaces del diablo. Pero, clic, 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 se escuchó el sonido de apretar el gatillo y abrir el seguro, e inmediatamente le apuntaron más de 20 rifles automáticos. Una persona piadosa debe dejar un cuerpo útil y continuar sirviendo al señor. Moru inmediatamente cambió de opinión. Evanson levantó levemente la mano. Cuando los miembros del equipo de acción con armas en guardia vieron este gesto, bajaron levemente la boca de sus armas, pero había una leve expresión de desgana en sus rostros, especialmente Levin y los otros miembros del equipo que habían sido golpeado. Juraron que si el tipo frente a ellos hacía el más mínimo movimiento, inmediatamente lo golpearían hasta convertirlo en un colador. Mepisto debe ser consciente de la existencia de esta iglesia periférica, pero la relación entre ellos es de odio y hostilidad, por lo que no hay lugar para la cooperación, esto parece fácil de entender. Sin embargo, en el asunto actual, su propósito es el mismo. Detener a lo que. Y no necesitan llegar a una relación de cooperación, Mepisto sólo necesita difundir la información en silencio, y luego la iglesia definitivamente tomará medidas. Como monarca demonio, tiene al menos 10.000 formas de hacer esto y también engaña a sus enemigos para que trabajen gratis sin pagar ningún precio. Con su temperamento, debería disfrutar de este enfoque. Quizás ya haya hecho esto. Esta pequeña iglesia puede aprovechar este asunto y puede llevar al hijo del diablo a su iglesia antes que lo que. Este puede ser el plan de Mepisto. Sin embargo, al final, todavía usó un método que le disgustaba bastante y apostó por Evanson, lo que demuestra que, Evanson dio un paso adelante y dijo. Cuánto peso tienes, probablemente Mepisto lo sepa mejor que tú mismo. Así que vino a mí porque no esperaba que tuvieras éxito. Los músculos del rostro de Moru temblaron, ser menospreciado por su enemigo no sería fácil para nadie más. Entonces argumentó con fuerza. Tal vez simplemente no quiere admitir que podemos derrotar a uno de sus clones. Si lo hacemos, tu maestro definitivamente se sentirá avergonzado. Cuidado con tus palabras. Esa vieja cosa no es mía. Maestro. Dijo Evanson bruscamente con los ojos muy abiertos. Pero Moru tenía una mirada de incredulidad. Evanson continuó. Él tenía el alma de un amigo mío, un buen hombre, que murió por la justicia. Por esta razón, acepté y llevé a cabo un proyecto que sería beneficioso para todos. Es un trato. Pero tú, no puedes hacer nada. Perder al hijo del demonio lo confirma aún más. Evanson sacudió la cabeza y dijo con desdén. Tú ni siquiera puedes irte de aquí. La iglesia está construida en una zona montañosa inaccesible en Lituania. Hay cientos de kilómetros de caminos de montaña y no hay transporte. Es posible que Moru no pueda caminar en dos piernas durante todo el día y la noche. Es más, se acerca el solsticio de invierno. Y el frío viento siberiano de la noche definitivamente puede hacer lo posible. Enseñarle a ser un hombre nuevo. Llévame, podemos cooperar. Moru miró el avión estacionado afuera y le gritó a Evanson. Para poder realizar la voluntad del señor, podéis caminar en las tinieblas cuando sea necesario. Maldita sea, ¿por qué siento que mis resultados han ido bajando desde que conocí a estas personas? Lo siento, no vale la pena cooperar. Evanson se dio la vuelta y dijo mientras caminaba. No te preocupes, haré los arreglos para que alguien te rescate, para que no mueras congelado aquí, si tengo tiempo. Sé cómo encontrar al niño y también puedo darte la información sobre este asunto. Moru miró hacia atrás y gritó ansiosamente. Ese niño solo está a salvo en el templo. Hasta que Moru dijo esto. Después de decir ante esto, Evanson se detuvo y dijo. ¿Quieres llevar a ese niño a tu templo? ¿En serio? Sí, ese es el origen de nuestra iglesia, y los secuaces del diablo nunca podrán tocar ese lugar. Moru juró. Lo prometo. Entonces, hazlo. Prometió Evanson, pero cuando se giró, una sonrisa secreta cruzó por su rostro, la sien, la sien, HMPH. De esta manera, Moru finalmente evitó el destino de ser arrojado solo en esta iglesia llena de cadáveres y consiguió este billete de avión de lujo. Después de que todos subieron al avión, el piloto anunció inmediatamente. El avión despegará verticalmente. Por favor ingrese a la zona segura. Estoy a punto de cerrar la puerta de la cabina. Espere un momento y luego cierre la puerta de la cabina. Tiempo, dijo de repente Evanson. Después de notificar al conductor, Melinda preguntó. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el propósito de Shield? Evanson se paró en la puerta, miró a la iglesia y preguntó. Somos una línea de defensa, entre el mundo normal y el mundo extraño. Aunque Melinda no entendió por qué la otra parte preguntó esto, respondió como un respaldo. Para evitar que la gente común sepa que no son estoy listo para saber. Cosas. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Continuó preguntando Evanson. Entonces tenemos que proteger su seguridad. HMPH, ahora que el avión despegó lentamente, Evanson extendió la mano y su bastón esquelético de uso común apareció de la nada y lo estrelló contra el suelo. Estaba allí solo, con los cinco cráneos escupiendo llamas al mismo tiempo. ¿Quieres? Claire vio los movimientos de Evanson y sintió el poder mágico agitarse en su cuerpo, adivinando su intención. Cúbrelo todo. Evanson respiró hondo, levantó las manos, miró hacia la iglesia por última vez y cerró los ojos. Cantarlo suavemente creará un hechizo. Claire dio un paso atrás inconscientemente, tenía cierta cantidad de habilidades mágicas, por lo que podía sentir claramente que su alma temblaba antes de que Evanson siquiera escupiera una nota. Pero Moruno tiene un sentido tan agudo. Su comprensión del poder misterioso no está ni cerca de un cabello. A lo sumo, es solo un poco mejor que la de la gente común. Así que instintivamente sintió que la incertidumbre y el miedo se estaban acumulando y que se avecinaba una gran sensación de crisis. Con manos ligeramente temblorosas, sacó la cruz que llevaba pegada al cuerpo y oló con devoción. Pero, la gloria de Dios no está allí, solo el mal se acumula. Yo. El destructor destinado. Después de completar el hechizo, Evanson de repente abrió los ojos, levantó las manos y gritó en voz alta. El terminador de todas las cosas. Soy irreversible e irresistible. Soy el grande. Catástrofe. En un instante, la iglesia de abajo comenzó a temblar violentamente. Las torres y los muros se derrumbaron uno tras otro. Sombras y llamas la recorrieron, convirtiendo todo en cenizas. Y al final, como una erupción volcánica, la lava caliente brotó del suelo, y su altura superó incluso al avión que ya estaba en el aire. Cuando el efecto del hechizo pasó, la iglesia ya no estaba allí, dejando solo un mar de lava y fuego. Se ve mejor cuando es verde, Evanson admiraba su obra maestra, no fue hasta que el avión alcanzó cierta altura que tuvo que cerrar la puerta del aeropuerto, luego lentamente se giró y miró a todos. Rumlow y su grupo ya tenían expresiones de horror en sus rostros. Cuando Evanson los miró, todos bajaron la cabeza con asombro. Ahora, Evanson miró fijamente amor, pero parecía decirles a todos. Saben con quién están cooperando. Capítulo 357. Un lugar más seguro. Todos siguieron a Evanson lentamente hacia el interior de la cabaña y guardaron silencio durante todo el camino. Especialmente los miembros del equipo de acción, incluso bajaron la cabeza. No estuvieron presentes durante la batalla de Nueva York, y toda la información sobre esa batalla se volvió borrosa después, por lo que no tenían idea sobre el impactante golpe de Evanson que cambió el rumbo de la batalla, y mucho menos la identidad específica de la fuerza de este vengador. Pero ahora, Evanson presentó todo esto frente a ellos de una forma muy directa. No es de extrañar, pensó Rumlow, que cuando el caballero le asignó una tarea, enfatizara repetidamente que solo necesitaba confirmar una cosa con fórmulas cuidadosas, y no se permitían otros comportamientos o pensamientos. Resultó que el caballero no solo estaba preocupado por la seguridad de la organización, sino que esta persona no era algo que pudiera ser manipulado a voluntad. Después de que todos llegaron al salón, Melinda se sentó directamente en el sofá, apoyándose la barbilla con la mano, luciendo como una pensadora, y la expresión de su rostro era de tristeza y tristeza. Ha estado en contacto con Evanson durante relativamente mucho tiempo y tiene una idea aproximada de lo capaz que es, por lo que no se sorprenderá demasiado ahora, pero está preocupada por otra cosa. ¿Qué pasa? Preguntó Claire, su expresión aún más normal. Después de todo, ella estaba viendo toda la batalla en Nueva York. No es algo bueno que haya hecho ese chico, dijo Melinda sin levantar la cabeza. ¿Qué me pasa? Evanson miró a su alrededor y dijo inocentemente. ¿Qué pasa? ¿No puedes hacer nada con tu cerebro? Melinda estaba furiosa. ¿A eso le llamas cubrir todo? El magma lo lavará todo, y cuando se calmen, se endurecerán. Granito, no. ¿No está muy bien construido? Evanson también miró específicamente a los miembros del equipo de acción que estaban a un lado como fondo. Los miembros del equipo de acción inmediatamente asintieron como locos, indicando que eres invencible. ¿Está bien construido? Melinda se levantó y dijo. Originalmente, el incidente en la iglesia, un ataque de una organización terrorista o una vendetta de una secta extremista, se puede explicar, pero ahora, la geología aquí es relativamente estable. De repente ocurrió una pequeña erupción volcánica en un lugar determinado, y la erupción se detuvo en menos de un minuto, y su alcance cubrió la iglesia. Es mucho más difícil de explicar este tipo de cosas que ahora. May hay una razón por la que Linda está tan enojada, porque ella es la única agente señor en esta operación y Evanson es sólo un consultor. En otras palabras, si hay algún problema más adelante, la responsabilidad final seguirá recayendo sobre ella. Es más, esta vez está completamente buscando problemas. Bueno, dijo Evanson con voz profunda, en realidad no es difícil de resolver. Conozco un grupo llamado Falling Into the Science Program. Son muy buenos explicando este tipo de cosas y las conclusiones son muy razonables. Y. Si no funciona, Evanson miró a Moru que estaba bebiendo alcohol en el bar para calmar su sorpresa. También puedes encontrar a alguien que difunda rumores localmente, diciendo que la gente en esta iglesia está haciendo tonterías y al final serán castigadas por Dios. Puf. Moru escupió un trago de vino y se tumbó en la barra, agarrándose el corazón, retorciéndose. ¿Por qué deberíamos ser castigados por Dios? Nuestra iglesia ha estado practicando duro durante miles de años y nunca ha estado involucrada en esas cosas desordenadas. La única vez que juzgamos a una bruja, fuimos ahorcados y golpeados. Deberíamos ser castigados por Dios por lo que hicimos. No seas infeliz, le dijo Evanson a Moru, hijo del diablo, un tesoro tan importante se ha perdido en tus manos. Si yo fuera Dios, ni siquiera te mataría con un rayo. ¿De qué estás hablando? Eso es todo, tú eres el jefe. Moru miró a Evanson con resignación. Su impresión sobre Evanson también ha cambiado mucho ahora. Al principio pensó que Evanson era sólo el líder burocrático de este grupo de Persons. Su principal fuerza de combate debería ser la bruja de Kamaktaj y los 20 miembros de las fuerzas especiales, pero no esperaba que el talento fuera el gran jefe. ¿Vengador, Lord Black Esquite? Preguntó Moru tentativamente. ¿Me conoces? ¿Qué honor? Dijo Evanson con calma. La destreza de combate de los Vengadores se mantiene en secreto, pero todos ya conocen sus nombres. Nuestra organización ha escuchado durante mucho tiempo que hay un poderoso mago oscuro entre los Vengadores. Pero no esperábamos, Moru miró a Evanson con atención. No esperaba que fueras tan joven. El poder de la magia es diferente de la mutación. El método se puede lograr de la noche a la mañana y requiere una gran acumulación de conocimientos y experiencia. Entonces todos esos poderosos magos tienen barba blanca. Oh. ¿Qué tipo de hechizo prohibido usaste para extender tu vida por la fuerza y mantenerte joven? Conozco ese tipo de hechizo, Evanson inconscientemente hizo un movimiento para levantarse las gafas, pero no lo necesito todavía. No hablemos más de esto, Evanson interrumpió con un gesto de su mano, y Moru, que quería seguir preguntando, faltan menos de cuatro días para el solsticio de invierno, y nuestro tiempo es bastante apretado, así que, ¿deberías decirme lo que sabes? ¿Lo dijiste? Moru tomó un sorbo de vino y se sentó en el sofá frente a Evanson. ¿Qué quieres saber? La información sobre la madre e hijo, dijo Evanson. Ese niño se llama Dandy, que es como se llama al hijo del diablo. Moru sacó una foto y la colocó sobre la mesa. Su madre se llama Nadia. Ella es gitana. Originalmente era un niño llamado Carrigan. Más tarde, cuando ella estaba muriendo, Loki la encontró y le dio la oportunidad de vivir, y la condición era darle a luz a Dandy. ¿Carrigan? ¿La vergüenza de ese mercenario? Preguntó extrañamente Evanson Joe. Así es, dijo Loki. La expresión de Evanson fue aún más extraña esta vez. Nadia era la mujer de Carrigan, y Loki se acostó con ella y dio a luz a un niño. Carrigan, que estaba feliz de ser padre, ahora trabaja para Loki. Oye, este tipo es tan generoso. Originalmente, planeábamos enviar a este niño al templo en un futuro cercano. Mientras llegue allí, estará a salvo. Una expresión de arrepentimiento apareció en el rostro de Moru. No esperaba que esto sucediera de repente. No importa, Evanson tomó la foto de la mesa y la miró, luego se la entregó a Rumlow. Este último entendió e inmediatamente escaneó y cargó la foto. Ahora, siempre que cualquier cámara en sí el mundo captura esta cara, será retroalimentada aquí inmediatamente. Lo encontraremos y lo enviaremos a tu templo. Eso espero, dijo Moru, tocando la cruz en su cuello. En ese momento, Melinda le hizo un gesto a Evanson, lo llamó a un lado y le preguntó directamente. ¿Realmente vas a hacer lo que él dijo? ¿Tienes una mejor manera? Preguntó Evanson Dao. No creo en ese templo. Melinda frunció el ceño y dijo. Creo que este es el lugar más seguro. Este avión es una fortaleza aérea. Puede volar continuamente durante un mes sin aterrizar, y también puede realizar operaciones visuales y de radar. Vigilancia. Vuelo sigiloso, las bases de Schjeldt. En todo el mundo también pueden proporcionarnos suministros aéreos. Y también podemos solicitar escorta de flotas de combate, y mucho menos el mercenario desvergonzado, incluso si es el ejército de un país común, y es imposible derribarnos fácilmente. Entonces, ¿por qué no traemos a ese niño aquí? Sí. Mientras esperemos hasta el solsticio de invierno, el asunto habrá terminado. Capítulo 358. Implementados juntos. Evanson entrecerró los ojos y lo consideró, la sugerencia de Melinda seguía siendo muy constructiva. Esta fortaleza aérea es un producto de alta tecnología de Schjeldt. Si quieres derribarla con una formación de escolta de pilotos, solo puedes usar sitios de misiles terrestres o navales para lanzar misiles de defensa aérea intensiva. Pero no digas que los hombres de Loki no tienen esa habilidad en absoluto, incluso si pudieran, él no lo haría, porque el hijo del diablo es el cuerpo futuro de Loki y debe mantenerse vivo y saludable. Por lo tanto, mientras el hijo del diablo suba a este avión y luego vuele alrededor del mundo para sobrevivir al solsticio de invierno, el plan de Loki estará terminado. Entonces Evanson finalmente dijo, esta idea suena muy bien. Entonces la implementaré de inmediato. Cuando Melinda vio que Evanson estaba de acuerdo con su plan, en realidad había una expresión de alegría en su rostro e inmediatamente tomó acción. Espera, espera. Evanson rápidamente detuvo a Melinda, solo digo que este plan, suena bien. ¿Hay algún defecto en eso? Melinda entendió lo que la otra persona quería decir y escuchó. Suena bien. Pero no funciona bien en la práctica. Dije, ¿estás pensando en algunas cosas innecesarias otra vez? Evanson respiró hundo y le preguntó a Melinda. ¿Cosas excesivas? Por ejemplo, preguntó Melinda impaciente con las manos en el pecho. Bahrain, dijo Evanson. No las pupilas de Melinda se encogieron sin darse cuenta, pero ella inmediatamente lo negó. ¿En serio? Evanson no lo creyó. Dio vueltas alrededor de Melinda. También son niños muy inocentes. También estuvieron involucrados debido a fuerzas sobrenaturales. Tienen la misma relación importante, esto en ese momento, sucedió caminar detrás de Melinda, se inclinó hacia su oído y dijo, ¿estás segura de que no los conectaste? Melinda bajó un poco la cabeza e incluso tembló un poco, lo que pasó en la isla de Bahrain ha estado sucediendo. Era el secreto dolor en su corazón que incluso provocó un cambio drástico en su personalidad, y este incidente era tan similar al de la isla de Bahrain, que no pudo evitar conectarlo con la escena. Después de pasar por tanto, pensé que habías despertado. Evanson se paró detrás de Melinda y dijo en tono enojado. Después de que te di el poder, pensé que serías más fuerte, pero no esperaba, eres todavía estoy tan débil. No es debilidad. Melinda se dio la vuelta de repente y le gruñó a Evanson, gané fuerza sólo para evitar que estas cosas vuelvan a suceder, y ahora he encontrado una manera. ¿No te enseñó Nick Fury? Evanson miró a Melinda sin darse por vencido, no mezcles demasiados sentimientos personales en la misión, afectará tu juicio. Sí. No sólo eres débil ahora, sino que ni siquiera puedes actuar como agente. No, mi juicio no se ha visto afectado. Evanson reprendió a Melinda, pero ella no estaba enojada. Simplemente enfatizó. Yo el plan es muy sensato. ¿Muy sensato? Eh, Evanson sonrió con desdén, no importa que no creas en ese supuesto templo, y yo tampoco lo creo. ¿Crees que este avión es infalible? De hecho, yo también lo creo. Pero aquí todo está seguro, lo que. ¿Cómo capturar a ese chico? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Melinda casi pensó que estaba alucinando y miró a Evanson con incredulidad. No me lo esperaba Evanson frunció los labios y dijo, esta no es la primera vez que experimentas este tipo de cosas. Pensé que tenías una comprensión general de cosas como los contratos del diablo. Parece que realmente lo sé. Está demasiado sobreestimado. Melinda parecía confundida, apretó los dientes y preguntó, ¿a qué diablos estás jugando? Si no hubiera sabido sobre la personalidad de Evanson, habría pensado que Evanson ya había estado con ese lo que. Se llegó a un acuerdo en secreto y el niño debía ser entregado. El contrato del diablo, cualquier cosa se puede hacer fuera de las restricciones del contrato, pero dentro del contrato, debes ejecutarlo palabra por palabra, dijo Evanson con una sonrisa. Melinda bajó la cabeza y pensó por un momento sin saber por qué, pero de repente pensó en algo y de repente miró a Evanson, quieres decir, el enfoque del contrato que hicimos con Nash nunca ha estado en el niño. Evanson respiró hondo, pero quiero enviar a Loki al infierno. Solo así se podrá completar el contrato. A Mepisto no le importa la vida o la muerte del niño. Solo le importa cuando Loki va a infierno para que pueda salvarse a sí mismo. Recupera el poder que le apagaste. ¿Quieres usar a ese niño como cebo para atraer a Loki? Melinda finalmente se dio cuenta de lo que Evanson realmente estaba pensando. Se sintió, un poco enojada. Si Coulson estuviera vivo, nunca estaría de acuerdo con esto. Hazlo. El motivo de esta acción fue salvar el alma de Coulson, pero según la comprensión que Melinda tenía de Coulson, él nunca pondría en peligro a un niño inocente. No, lo hará, dijo Evanson, porque considera las cosas de manera más integral que usted. La estadía de Loki en el mundo definitivamente será un gran desastre. Esto ya no es un asunto de una sola persona. Pero si si el plan de Loki falla, naturalmente regresará al infierno, dijo Melinda dubitativa. Esa es tu ilusión, dijo Evanson sin piedad, es difícil para un demonio permanecer en el mundo. Debe estar adherido a un cuerpo mortal. Sin embargo, el cuerpo mortal es demasiado frágil, tiene una vida útil limitada y no puede ejercer su poder. Todo su potencial. Pero Melinda, tienes que recordar. Evanson señaló su cabeza, lo más aterrador de un demonio no es su poder, sino su sabiduría o astucia. Lo que solo necesita cambiar su cuerpo. Si si puede permanecer en el mundo humano por mucho tiempo, podría crear otro niño demonio. Es por eso que Metístolo nombró para enviarlo de regreso al infierno. ¿Es esta realmente la única manera? Dijo Melinda de mala gana, ya sabemos acerca de Karrigan. Tal vez podamos seguirlo para encontrar a Loki. No tenemos que usar a este niño como cebo. Ah, Evanson se rascó el cabello con irritación. Realmente no esperaba que normalmente lo hiciera. Melinda, que era capaz y decisiva, ahora estaría muy indecisa. No tuvo más remedio que decir. Entonces ejecutemos los dos planes juntos. Si puedes encontrar a Loki primero, hazlo a tu manera, pero si no puedes encontrarlo, tienes que hacer lo que te digo. Eso es todo. Melinda asintió de inmediato, sabiendo que esta era la mayor concesión que podía obtener. Ese borracho. Melinda dejó a un lado a Evanson y le gritó a Moro, que estaba comentando sobre el vino en el bar. Escuché que eres un experto. Dime qué carca de triunfo tienes para manejar bien este asunto. Señor, en ese momento, Rumlow se acercó a Evanson y le preguntó con cautela. Nuestro enemigo es el diablo esta vez, ¿verdad? Sí, ¿tienes miedo? Respondió Evanson distraídamente. No tengo tanto miedo, solo me siento un poco raro. Rumlow inclinó la cabeza y luego hizo todo lo posible por parecer curioso y preguntó. Escuché que el diablo puede otorgar a las personas la vida eterna. ¿Es esto cierto? Capítulo 359 El primer paso para lidiar con el motorista fantasma. Solo Dios puede hacer que las personas sean inmortales. Evanson cerró los ojos y dijo con una expresión solemne como un santo. Rumlow parecía estar infectado, mirando a Evanson con asombro, como si estuviera mirando, a un psicópata. Jefe, aunque no lo conozco, lo conozco, si puede creer en Dios, inmediatamente me eliminaré tres mil problemas y hablaré del resto de mi vida. Entonces Evanson salió del modo de varita mágica, solo la existencia correspondiente a Dios, Satanás y los siete señores del infierno tendrá esta autoridad. Otros demonios no tienen esta habilidad. Evanson entrecerró los ojos hacia Alan. Muluo incluyendo a Loki, él no tiene esta habilidad. Las palabras anteriores de Evanson estaban bien. Solo estaba explicando brevemente el hecho de que si no estás por encima del nivel, no pierdas el tiempo. Pero esta última frase sorprendió a Rumlow. Las palabras de Evanson fueron muy claras, pero a los oídos de Rumlow, siempre se sintió como si hubiera una pizca de advertencia en ellas, y no estaba seguro de si era porque las cosas que estaban sucediendo actualmente estaban relacionadas con Loki, por lo que lo mencionó con tanta naturalidad. En otras palabras, lo dije deliberadamente porque era consciente de algo. Finalmente, el confundido Rumlow decidió no continuar con este tema, de lo contrario, incluso si la otra parte no se daba cuenta, comenzaría a dudar. Afortunadamente, el caballero no se tomó este asunto demasiado en serio y simplemente lo mencionó de manera casual, aunque no preguntara nada, no lo culparían. La vida eterna siempre ha sido un tema muy atractivo, pero discutirlo con el diablo es realmente ciego. Este pensamiento hizo que Evanson se sintiera raro en su corazón. Lo creas o no, hoy quebraste y pagaste un precio que satisfizo al diablo. Tan pronto como él esté feliz de darte un beneficio con una vida útil ilimitada, es posible que te atropelle un automóvil y mueras esa noche. Al diablo le gusta hacer este tipo de cosas. Te prometí vida ilimitada y lo hice, pero si mueres inesperadamente, no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, aunque Evanson desdeñaba tales ideas, le resultó extraño ver a Rumlow dejar de hablar tan rápido. Podría ser que todos los grandes jefes de Hydra hayan visto a través del mundo de los mortales y sean capaces de hacer la vista gorda incluso si se trata de vida o muerte. Un tema tan grande como la inmortalidad no les atrae en absoluto. De ninguna manera, recuerdo que los poderosos jefes de varias ramas de Hydra son bastante antiguos, bueno, eso es todo. Evanson entrecerró los ojos y finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. La tecnología central todavía estaba en sus propias manos por seguridad. Daniel Witteall, Evanson pensó en este tipo que se había engañado varias veces. Este chico es un caso típico de rejuvenecimiento. Aunque se hizo extrayendo la esencia de una mujer alienígena. Sin embargo, no ha continuado investigando en esta área durante tantos años. Incluso si no quiere preocuparse por este aspecto, no se sentirían tentados los otros Hydras si atrapan a su jefe y lo ven regresar a la juventud. Será que Witteall pudo pasar de ser un prisionero sin nada a convertirse en príncipe de Hydra debido a sus calificaciones como discípulo de Red School? Debe tener algo que otros jefes de Hydra anhelen, para que otros puedan ayudarlo a reconstruir sus cimientos. Y este método debe ser la tecnología que permita a las personas volver a su juventud. Incluso si no puede conducir a la inmortalidad en el verdadero sentido, probablemente pueda extender en gran medida la esperanza de vida, permitiendo a las personas vivir hasta que ya no quieran vivir. Eso es interesante, Witteall parece bastante capaz. Evanson sonrió, pensando en algo. Pero, un fuerte golpe interrumpió todos sus pensamientos. Giró la cabeza y miró con tristeza, solo para ver a Melinda alejarse enojada, lo que quedaba allí era Moru, quien se cubría el corazón y su rostro palideció del susto, y la mesa de café que estaba rota en dos pedazos. Los párpados de Evanson saltaron cuando lo vio. Mi té de mármol, oh, no parece ser mío, así que olvídalo. Pero Rumlow no estaba tan tranquilo, el soldado de caballería realmente estaba hecho de hierro, y de hecho partió el mármol en dos pedazos con una bocetada, era tan aterrador, tan aterrador. Pero después de media hora, Evanson entendió por qué Melinda estaba tan enojada de repente. Agarró a Moru con una mano, señaló un almacén en ruinas que se mostraba en la pantalla con la otra y gritó en voz alta, Ghost Rider. ¿Es este tu método? Moru asintió mecánicamente. No entendió por qué lo dijo. Después de encontrar la carta de triunfo, las reacciones de estas personas fueron tan grandes, especialmente la bocetada de la mujer, que casi hizo que su corazón volara de miedo. Miró a los otros miembros del equipo de acción con miradas siniestras en sus rostros y pensó que este grupo de personas podrían no ser consideradas buenas personas y que podrían tener cierta resistencia a tipos como Ghost Rider. Entonces dijo, aterrizas más lejos, iré a verlo solo. Sé cómo tratar con él. No es necesario. Evanson lo empujó, luego tomó el contacto y dijo, Merlin, papá, ¿estás? ¿En el taxi? Lo estoy. Una voz que podría congelar a alguien hasta la muerte llegó desde el otro extremo del comunicador. Deje el edificio de abajo y ese tipo no morirá de todos modos, dijo Evanson. Aunque pedir ayuda al motorista fantasma era su plan establecido desde hacía mucho tiempo, eso se debía a que al principio no tenía idea de cómo encontrar a Roque. Pero ahora con más y más información y otro plan para encontrar a Roque, no quería alarmar a este tipo. Además, Moru también dijo que Ghost Rider solo puede rastrear al hijo del demonio y no ayudará a encontrar a Roque, por eso Melinda, que regosa de amor, está tan enojada. Está bien, dijo Melinda con fiereza. La idea de Evanson le convenía. Mientras Melinda operaba, tres torretas se levantaron desde la parte trasera del avión. Sin embargo, debido al ángulo, estos cañones no podían atacar directamente el suelo, por lo que Melinda movió el joystick y todo el avión se inclinó hacia la izquierda en un ángulo de casi 90 grados, flotando alrededor del almacén de abajo. Bum bum bum, mientras el fuerte disparaba ferozmente, el almacén de abajo se inundó inmediatamente con fuego de artillería, levantando grandes cantidades de humo y polvo. Uh, de verdad, si quieres ajustar el ángulo de vuelo, ¿no puedes avisarnos con antelación? Evanson agarró la mesa y protestó contra la brusca operación de Melinda. Después de un minuto, Melinda probablemente se había desahogado lo suficiente y el avión finalmente reanudó el vuelo normal y comenzó a aterrizar verticalmente. Quédense en el avión, dijo Evanson a los miembros del equipo de acción que acababan de levantarse del suelo. Fui a hablar con ese tipo. Chico, Evanson agarró al atón y Tomoru y le dijo, aprende un poco. El primer paso para lidiar con el motorista fantasma es pararte al sol y hablar con él. Capítulo 360. Ayudarte. HMM, John Biblace emergió de los ladrillos rotos y miró la escena circundante con una expresión confusa en su rostro. La última vez, se negó a completar el trato con Mepisto en Nuevo México e hizo declaraciones audaces sobre usar el poder de los caballeros para tratar con él. Sin embargo, descubrió que estaba equivocado. El poder del caballero no es tan fácil de controlar. No hace falta decir que es el campo de origen del caballero por la noche. Pero incluso durante el día, descubrió que se estaba volviendo cada vez más maníaco, como si el motorista fantasma estuviera reemplazando lentamente su alma. No había otra manera, para evitar involucrar a otras personas tuvo que romper con la novia que finalmente rescató y abandonar su ciudad natal. En una noche oscura y ventosa, cruzó el mar en motocicleta, sí, cruzó el mar en motocicleta y entró de contrabando en Europa. Juan Viblace llegó a un país extranjero sin amigos ni destino fijo, por lo que llegó a Europa del Este al azar. De hecho, él mismo no sabía por qué vino aquí. ¿Fue el llamado del destino? Eh, él está más dispuesto a creer esto que esto porque aquí es bastante genial. Pero aunque no creía en el destino, el destino llamó a su puerta y los golpes fueron fuertes. Originalmente, hoy estaba descansando en este lugar que finalmente encontré, planeando ir al círculo polar ártico para escapar del calor del verano en unos días, pero no esperaba que el desastre viniera del cielo, había no hay ninguna señal. Incluso si gritas pidiendo justicia desde el cielo primero, sería considerado justicia. Eso es todo. Honni, que acababa de escuchar el sonido de los disparos, fue enterrado por el almacén derrumbado antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Cuánto tiempo sin verte, Honni Honni, que acababa de salir de las ruinas y estaba pensando en la vida con cara de confusión, tembló cuando escuchó esta voz. Efectivamente, después de darse vuelta rígidamente, vio al chico que menos quería ver en su vida. Había dos chicos que no conocía, uno parecía aturdido y enojado, y había una mujer que tenía un evidente resentimiento hacia ella. Así es, esta vez no es Melinda quien viene con Evanson, sino Claire. En cuanto a por qué estaba resentida, era porque, después de salir de la iglesia, sintió que la conversación de Evanson era demasiado aburrida, por lo que se escondió en un salón personal para jugar. Originalmente, esto no era nada. Pero nuestra veterana conductora Melinda de repente hizo un giro de 90 grados, lo que no sólo provocó que se cayera de la cama, sino que también rompiera los cables del controlador del juego. Lo más importante es, se levantó del suelo en un date prisa. Lo que vi a continuación fue un gran juego terminado en la pantalla y no se podía guardar. Esto era insoportable. Salió corriendo a toda prisa, encontró a Evanson y le preguntó sobre la situación, y casi se rompió los dientes de plata en pedazos. Evanson sintió que incluso si algún día la mataran, probablemente no lo odiaría tanto. De todos modos, así es como terminó Liangzi. Tu, Honni Blase parecía triste y enojado, levantó su brazo derecho y señaló a Evanson con su dedo. En aquel entonces, señaló al demonio corazón de bruja de esta manera, y también señaló a Mepisto de la misma manera. Justo cuando Evanson pensó que el oponente gritaría vete al infierno y luego se apresuraría a pelear. Pero Honni de repente agitó su mano extendida hacia abajo, enojado saltó sobre sus pies y gritó. ¿Por qué bombardeaste mi casa? No es la culpa por la falta de aire de Honni, en realidad fue porque entró en pánico cuando se enfrentó a Evanson. Sin mencionar que ahora no puede transformarse, no es rival para el oponente, incluso si se convierte en caballero, parece que el oponente tiene una manera de contenerse. HMM, no lo sé, tal vez porque me gusta hacerlo, dijo Evanson con una sonrisa. La última vez que fue a visitar a Carter's Lay, parecía haber volado la casa del anciano. ¿Ustedes, se conocen? Se dio cuenta Moro ahora, a juzgar por la forma en que hablaban, debieron conocerse desde hace mucho tiempo. ¿No lo mencioné? Evanson miró a Moro, finalmente nos llevamos felices la última vez. Feliz. Honni medio inclinado, agitando sus puños cerrados. Todavía recordaba la última vez que luchó contra el destructor desde el frente, pero este tipo estaba tratando de engañarlo por detrás. Me jodiste y luego me chupaste hasta dejarme seco y lo llamaste placer. Espera un minuto. Tan pronto como Honni dijo esto, Moro y Creya miraron a Evanson sin comprender al mismo tiempo. Déjame detenerme, esta es una gran cantidad de información, déjame ordenarla primero. No me mires así, no es lo que piensas, explicó rápidamente Evanson, simplemente lo quemé con fuego y luego inhalé sus llamas. No son esas cosas sucias. Vincent miró a Honni y blace con odio, maldita sea, no puedes vencerme, solo quieres disgustarme, ¿verdad? Honni y blace, estamos aquí para ayudarte. Mientras Evanson maldecía a Claire, Moro dijo un poco avergonzado. HMPH. Como era de esperar, Honni lo ignoró. Después de resoplar fríamente, se dio la vuelta y cavó entre las ruinas para ver si podía salvar sus pocas posesiones. Moro no tuvo más remedio que acercarse a él mientras hablaba. ¿Crees que puedes controlarlo, controlar su hambre, esta enfermedad, tal vez fue porque dijo algo mal, o tal vez fue premeditado. Cuando Moro caminó detrás de Honni, Honni de repente se dio la vuelta, sosteniendo un arma roja y angular en su mano que parecía intimidante, y aboceteó a Moro contra el suelo. Ayúdame, tío. Bombardeaste mi casa y todavía me pides que te ayude? Soy tan malo. Tu piel está hecha de aleación de titanio, ¿verdad? Honni todavía no se sintió aliviado, así que tomó el ladrillo y comenzó a clavarlo nuevamente. Pero al final no golpeó el ladrillo, no porque de repente se sintiera blando, sino porque alguien le sujetaba la muñeca. Honni se dio vuelta y vio a Claire, que era un poco más baja que él, sosteniendo su muñeca con la mano desnuda y mirándola con una sonrisa. Apártate del camino, yo no golpeo a las mujeres, ¿eh? Tal vez este sea realmente el principio de Honni, o tal vez quiera mostrar su comportamiento caballeroso frente a mujeres hermosas, pero antes de que Honni terminara de fingir, sintió de repente, el mundo dio vueltas y me tumbé en el suelo sin saber qué pasó. Es imposible, no hay manera de que no pueda vencer a una mujer, ¿verdad? Debo haberme resbalado accidentalmente hace un momento. Escucha, tengo principios, Honni lentamente se levantó del suelo, pero antes de que pudiera levantarse, su visión se volvió borrosa nuevamente y se encontró acostado nuevamente. Después de caer diecisiete o ocho veces seguidas, Honni comenzó a dudar de su vida, después de decir que la heroína debería dejarme ir, Claire sintió que su venganza había sido vengada, aplaudió con satisfacción y lo dejó ir. Benson miró y sacudió la cabeza. En realidad, un mago practicaba una técnica de paliza que era tan poderosa que incluso podía caer durante dieciocho años. Me quedé sin palabras. Capítulo trescientos sesenta y uno. Eliminando la maldición. ¿Cuáles son tus intenciones? Preguntó Honni mientras yacía en el suelo sin levantarse, dejando que los ladrillos rotos lo golpearan. Necesito tu ayuda y tú necesitas tu alma. Moru se cubrió la cara y trepó por un lado, escupiendo una bocanada de flema ensangrentada. Estoy provocando a alguien. No soy yo quien bombardeó tu casa. ¿Por qué me golpeas? Hagamos un trato. ¿Sabes cómo hacer un trato, verdad, Honni? Después de escuchar esto, Honni se levantó lentamente del suelo y miró a Moru, esperando con ansias lo que sucedería a continuación. Este niño. Moru sacó una foto de sus brazos y la puso en la mano de Honni. Está en peligro. Hay cosas que no solo quieren su vida. Veis Álvaro. Honni sostuvo la foto. Después echando un vistazo, le dijo fríamente a Moru. Nunca salvo a la gente. Clyde inmediatamente lo fulminó con la mirada, fingiendo ser tranquila y queriendo ser golpeada, ¿verdad? El rostro de Honni inmediatamente se contrajo, heroína, por favor no estés tan emocionada. No me negué directamente. Estaba esperando que dijera más. Se decía que era un trato. No podría hacerlo en vano si él no lo hiciera. No hagas una oferta. ¿Por qué estás aquí, Honni Blase? Moru levantó exageradamente las manos y miró a su alrededor, tu ciudad natal está a miles de kilómetros de distancia y es el lugar donde te volviste malvado. Luego se acercó, señaló la foto y dijo, tú. Estamos aquí gracias a él. ¿Por qué crees que puedo encontrar a este niño? Honni levantó las cejas. ¿Es realmente una llamada del destino? Maldita sea, ¿quieres que haga esto por nada? Date prisa y haz una oferta, no esperes y verás. El instinto del caballero te llevará a encontrarlo. Moru finalmente dijo el precio. La iglesia de mi maestro es una iglesia muy antigua. Estamos listos para darte lo que más deseas en el mundo. En este punto, Moru miró directamente a los ojos de Honni, danos el niño y te quitaremos la maldición. Evanson ha estado observando y también siente curiosidad por saber qué dirá Moru, o la iglesia detrás de él, sobre las condiciones para convencer a Ghost Rider. Pero cuando escuchó a Moru decir que quería eliminar la maldición sobre Honni, sus cejas saltaron inconscientemente. Él sabe que el poder de Ghost Rider no es una maldición, sino una transacción. Mepisto no puede recuperar estos poderes por la fuerza hasta que el trato se cierre oficialmente. ¿Por qué esa iglesia se apoderó de tal Aikou? ¿Será posible que esos magos instalen una mesa de incienso y griten una respetuosa invitación a nuestro señor Dios, Jehová, para que venga a la tierra? Lo que resulta aún más confuso para Evanson es que esta secta, que se dice que se dedica a luchar contra el diablo, está haciendo algo muy sospechoso en este asunto. Tenía la ventaja de descubrir la ubicación del hijo demonio de antemano, y ahora prometió levantar la maldición de Ghost Rider. ¿A dónde irá Ghost Rider tras ser expulsado de Honni Blase? Solo puede volver con su dueño, Mepisto. Si Honni Blase realmente completa el contrato, esto no solo evitará la rebelión de Loki, sino que también permitirá a Mepisto recuperar el motorista fantasma. ¿Qué hay de malo en esto? Esto es simplemente darle a Mepisto un paquete de regalo de experiencia de lujo. ¿Qué está pasando exactamente? ¿No se dieron cuenta de esto o lo hicieron a propósito? Eso es interesante, parece que tengo que ir a esa iglesia una vez. Estoy de acuerdo. Honni finalmente aceptó el trato. Por un momento, las personas se sienten lo suficientemente valientes como para soportar todo el sufrimiento del mundo, pero cuando el sufrimiento no termina de una vez, sino que lentamente te tortura, descubrirás que no eres tan fuerte como pensabas. La rabia y el hambre sin fin de Ghost Rider lo torturaron, en ese momento ya se arrepentía de las heroicas palabras que le dijo a Mepisto. Pero Honni añadió una condición. Solo señaló a Evanson y dijo, pero no pelearé con este tipo insidioso. Ni siquiera pienses en eso. Realmente estoy yendo demasiado lejos al decir esto. Evanson fingió dijo, obviamente cooperamos muy bien la última vez. Uh. Honni no quiso hacer ningún comentario sobre esta descarada declaración. Se llegó al acuerdo y Evanson y su equipo regresaron al avión. Durante este periodo, Clyde preguntó con curiosidad. ¿Qué le hiciste la última vez para que se sintiera tan resentido? No se hizo nada. Evanson era inocente. Dijo la última vez que fui a Nuevo México en funciones oficiales, me encontré con este tipo en el camino. No pudo evitar comenzar a pelear, así que absorbí todas sus llamas. Verás, esto fue solo defensa propia, y es no es mi culpa en absoluto. Si lo fuera. De esta manera, Clyde dijo pensativamente, ese tipo es muy mezquino. Sí, es bastante mezquino, dijo Evincente con desaprobación. En ese momento Melinda salió del taxi y frunció los labios. Si puedes, cuéntame qué pasó después. Aunque yo no estaba allí en ese momento, he visto el vídeo de vigilancia. Señor, ¿qué debemos hacer ahora? Después de ver regresar a Evanson, Rumlow inmediatamente se acercó a él y le pidió instrucciones sobre el siguiente paso. Despeguemos. Evanson suspirió y dijo, ese tipo se volverá loco después del anochecer y estaremos en problemas si todavía estamos en el suelo. Entonces, continuó preguntando Rumlow. Lo seguimos y él nos llevará a encontrar al niño. Evanson miró el almacén en ruinas y luego añadió, configure el control térmico para que no lo perdamos. Como usted ordene, señor. Rumlow siguió la orden y se fue. Entonces Melinda se acercó lentamente y dijo, hay noticias sobre el niño. ¿Dónde está? Preguntó Evanson. Shield realmente estaba buscando a alguien y hubo noticias muy rápidamente. En un pequeño pueblo no muy lejos de aquí. Melinda sacó su tableta y abrió una serie de vídeos. Una cámara de vigilancia en un restaurante lo capturó. Después de la comparación, la coincidencia fue superior al 95%. Ese es él. Evanson dijo que, después de todo, se compara con la foto. Aunque no me he sometido a un tratamiento de belleza, no sé en qué año se tomó la foto. Algunas desviaciones menores son comprensibles. Entonces, ¿dónde está ahora? Condujeron hacia el oeste y nunca más aparecieron en las cámaras de vigilancia, dijo Melinda con tristeza. La policía local también lo estaba buscando. Un hombre de negocios los acusó de robarle. Su billetera y su anillo. Oh, la vida me está obligando. Evanson suspiró y dijo con simpatía. Sin embargo, siempre sintió que tenía que retractarse de algunas palabras. Todavía se gastaba una cantidad tan grande de dinero en inteligencia y encontrar a una persona era información rezagada. Al final, tenemos que confiar en los caballeros para encontrarlos. ¿Es este realmente el llamado del destino? O tal vez sea, el arreglo del diablo. Se siente muy incómodo dejarse llevar por la nariz. Por la noche, nadie en el avión fue a descansar, sabían que la verdadera batalla estaba por comenzar. De repente, Rumlow informó en voz alta. Señor, los caballeros están fuera. Síganlo, dijo Evanson e inmediatamente corrió hacia el monitor, mirando el punto rojo en movimiento que representaba la fiebre alta, lo cual era un poco extraño. Dijo. Bueno. ¿Es porque estamos a gran altura? ¿Por qué siento que su velocidad de movimiento es demasiado lenta? Oh. Evanson se dio una palmada en la frente y le dijo a Melinda, quien se acercó después de escuchar la noticia. Parece que explotamos su motocicleta también. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 362. Diferente a lo esperado. Debido a que Melinda estaba tan resentida, rodeó el almacén donde estaba Hongi Blase y lo bombardeó durante un minuto antes de que finalmente lo superara. Pero la motocicleta que llevó a Hongi a través del océano y trabajó tan duro hacía tiempo que murió sin un solo cuerpo, e incluso el manillar estaba partido en tres partes. Estaría bien si Hongi estuviera en un estado transformado. Con la bendición del fuego del infierno, podría repararse automáticamente incluso si sufriera daños graves, pero el momento crítico en el que fue bombardeado fue a plena luz del día. Así que ahora el caballero no muere con sus propias manos, sino que queda atrapado a pie. ¿Quién puede imaginar algo así si no tienes poderes mágicos? Cumple con tu deber primero, dijo Evanson con cierta impotencia, ahora que sabemos la dirección en la que escaparon la madre y el hijo, entonces, Evanson. Preguntó Rumlow nuevamente, ¿sabe su número de modelo y número de placa? Sí señor, la estación de policía local nos ha informado la información detallada, respondió Rumlow. Entonces busquemos aquí primero, dijo Evanson débilmente, si sabemos que no se puede encontrar información tan detallada, esos satélites SHIELD pueden estrellarse como basura espacial. No te preocupes, será pronto. Encontraremos mientras estén todavía en la Tierra, juró Rumlow. Uh. Melinda miró la mirada abatida de Evanson y le dio una extraña sonrisa. ¿No estás acostumbrada? ¿Qué? Preguntó Evanson con los párpados caídos. Trabajando en ambos extremos, corriendo detrás del objetivo. Un segundo estabas regocijándote con la nueva información, pero al segundo siguiente descubriste que la información se había convertido en papel de desecho. Melinda estaba junto a Evan. Al lado de Sen, él puso sus manos sobre mesa y dijo, es muy frustrante, ¿no? Oh, Evanson suspiró y sacudió la cabeza, no estoy acostumbrado a ello. Aunque no era la primera vez que Evanson tenía se han distraído. Las misiones del SHIELD buró, pero las misiones anteriores eran muy direccionales, marcando la ubicación y el objetivo. Mientras la gente llegara allí a tiempo y manejara el asunto, se consideraría un éxito. Esta vez no es como si te llevaran de la nariz. Pero pensé que su eficiencia sería mayor. Después de todo, ustedes son agentes de SHIELD. Agente, Melinda operó la interfaz virtual y configuró la pareja. La vigilancia programa de la dirección de escape de la madre y el hijo, mientras decía, todo el mundo quiere ser un agente cuando es un adolescente, vistiendo ropa de cuero ajustada y gafas de sol, diciéndole a la gente con cara fría que esto es un asunto secreto. Gabardina y sosteniendo dos pistolas con una pistola pequeña, entró corriendo en una habitación pequeña y comenzó a matar terroristas, salvaguardando así la paz mundial. Ay, Melinda suspiró, la señora Peggy Carter me engañó en esta industria. De lo contrario, solo me verás en el podio olímpico de patinaje artístico. Evanson miró fijamente a Melinda, pensando que esto es realmente posible, al menos esas campeonas femeninas de patinaje artístico son muy normales. Pero cuando comencé a ir a misiones, descubrí que la vida de una gente era completamente diferente de lo que imaginaba. Melinda configuró los datos. Todavía no sabía lo que Evanson estaba pensando y tenía los ojos en blanco. Más adelante, parecía pensar en algunos recuerdos dolorosos. Me quedé en un pequeño espacio día y noche, masticando pan frío en el camión de trabajo, siempre preparado para recibir balas y aprendí a usar botellas en un coche a toda velocidad. Un, Melinda hizo una pausa aquí y estaba demasiado avergonzada para continuar, pero Evanson se sorprendió de inmediato y preguntó desesperadamente. ¿Has aprendido esto? Van, oh. Evanson se frotó la nariz dolorida. En realidad, somos casi iguales. Cuando tenía 14 años, sabía que podía aprender magia y convertirme en un brujo. Pensé que podía hacer lo que quisiera, pero la realidad es, suspiró, Evanson también suspiró y negó con la cabeza. Descubrió que si continuaba hablando, diría malas palabras. Inesperadamente, los ojos de Rumlow de repente se pusieron rojos, saltó y dijo. Originalmente era miembro de un club de tiro, y luego me reclutaron directamente en el equipo de acción de Shield y me entrenaron como franctotirador. No es una mala carrera, ¿verdad? Rumlow frunció los labios. Quitarle la vida a alguien a miles de kilómetros de distancia, o escapar a las sombras de espaldas al fuego. Es genial pensar en ello. Pero mi primera misión, Rumlow pudo no lo soporto. Mirando hacia atrás, dijo. Era para asesinar a un señor de la guerra en la jungla de América del Sur. Mi observador y yo finalmente nos posicionamos en el terreno de la posición del franctotirador, pero luego descubrimos que había un error. En la inteligencia de Shield. Ese bastardo no podría hacerlo hasta cinco días después. Ven. Piénsalo, tengo que permanecer inmóvil en la selva tropical de verano durante cinco días. Rumlow extendió su temblorosa mano derecha y no es tan malo estar expuesto al viento y la lluvia, pero los mosquitos allí son simplemente terribles. Puedo comerme a la gente viva. Además, tengo que soportar a esos animales conmigo, bueno, tuve que vivir. En mis pantalones. Fueron cinco días infernales. Evanson arqueó las cejas. Dije en mi corazón que el error de inteligencia de Shield hizo que te acostaras en la jungla durante cinco días. ¿Es esta la razón por la que traicionaste a Shield y te uniste a Hydra? Ay, pero Evanson no tenía intención de continuar con esto ahora, y extendió su mano para ponerla sobre los hombros de los dos. Todo en el mundo es impredecible. No es fácil. Si no lo haces si lo haces tú mismo, no sabrás la dificultad. Mirando allí. Los tres estaban pensando con amargura, pero Claire arqueó las cejas. Esto se debe completamente a que no estás preparado mentalmente, ¿de acuerdo? Antes de convertirme en sacerdote budista, había nunca me imaginé parado a lo lejos, practicando boxeo o pateando en Zamadu, etc. Se quejó. En ese momento, la interfaz virtual sobre la mesa de repente parpadeó en rojo y se activó el programa de monitoreo establecido por Melinda, quien inmediatamente abrió la imagen y observó con expresión solemne. Encontramos a la madre y al hijo. De los agentes de Shield es diferente de lo que imaginaban, todavía es fácil rastrear a una madre soltera que no tiene formación profesional y cuyos métodos de contradetección son bastante ingenuos. Pero es posible que estén en problemas y alguien los esté siguiendo. Melinda recordó las imágenes una tras otra, mostrando a un convoy de tres vehículos todoterreno. Detrás de la madre y el hijo que se cayeron, está Carrigan. Descubrió la identidad del rastreador, el mercenario Shame que ahora estaba recibiendo órdenes de lo que. Luego tomó el comunicador e inmediatamente ajusta el rumbo y se dirige a la ubicación objetivo. Luego le dijo a Rumlow, prepara a tu gente para la batalla y muéstrales a esos pícagos. En ese momento, quien notó la situación, también vino Morb. Date prisa, no dejes que ese niño caiga en las manos de lo que. Espera. Evanson lo detuvo de repente, ¿qué vas a hacer? Todavía necesitamos que Carrigan nos lleve a buscar a lo que. ¿Es demasiado pronto para abordarlo? Capítulo 363 Obedeciendo órdenes. Independientemente de otros detalles, Evanson todavía quiere atrapar a lo que, el pez gordo. El hijo del diablo es el cebo y Carrigan es el hilo de pescar. Pero ahora que el pez no ha mordido el anzuelo, Melinda está a punto de quitar el cebo y romper la línea. ¿Cómo se puede lograr esto? Mientras hablaba, el avión ya había sobrevolado el vehículo objetivo. La vigilancia de Nadia ya no dependía de los satélites, sino que utilizaba la cámara externa del avión para observar directamente. Según las imágenes transmitidas, la comitiva de Carrigan se había visto obligada a parada de Nadia. Esta madre soltera encerró a su hijo en el coche y salió, pero estos desvergonzados perros con luces largas la cegaron con las luces del coche y solo pudo dispararles impotentemente con una pequeña pistola. No importa. Melinda sacó un cuchillo de caza de la jungla, revisó la hoja y luego revisó la bolsa del cuchillo en su cintura. Después de que baje y capture viva a esa escoria, lo sabré todo. ¿Quieres torturarlo? Evanson entendió de inmediato lo que Melinda quería decir. ¿Quieres obtener información sobre lo que de él? En este punto, sacudió la cabeza, esto es imposible. No lo intentes. ¿Cómo lo haces? ¿Sabes? Melinda se puso las gafas y se recogió el largo cabello en una elegante cola de caballo. Mientras se pusiera el paracaídas, podría lanzarse inmediatamente. Carrigan es un mercenario, no tiene ese tipo de vergüenza. La ética entonces, ¿no has pensado que Kari no sabe dónde está lo que? Evanson puso los ojos en blanco. Descubrió que después de involucrar al niño, el juicio de Melinda ahora estaba perdido. Fuerte declive cuantas veces tengo que decírtelo para que entiendas que lo más aterrador del diablo es su mente. El truco de lo que es tan engañoso que hasta ese viejo Mepisto se dejó engañar. No sabía que la persona que contrató cuando el demonio del corazón de bruja salió del infierno, Mepisto lo manejó con mucha calma y casi aniquiló al demonio del corazón de bruja mientras hablaba y reía. Pero ahora, frente al movimiento de lo que, su actuación hizo que la gente sintiera pánico. Se puede ver que lo que es una persona profunda y reflexiva, ¿cómo podría decirle su paradero a un mortal sin integridad? Me atrevo a apostar que si Carrigan sabe el paradero de lo que, yo, un, Evanson quería decir cuál era la apuesta, pero cuando lo pensó, sintió que algo andaba mal, así que sacó a Mor, quien estaba parado junto a él. Le cortaré la cabeza y la usaré como una pelota para que la patee Mor se quedó allí con una mirada confusa en su rostro. ¿Tiene que ver conmigo? Si ustedes dos tienen un desacuerdo, ¿por qué apostarían mi cabeza? Pero, Melinda apretó los dientes, señaló la pantalla del monitor y dijo con voz apasionada. Un niño inocente está en peligro, ¿vas a mirar impotente? Hombre, esto y lo que prometiste. Era diferente. Mor tampoco estaba satisfecho con el plan de Evanson en este momento. Dijiste que querías que trajera a este niño de regreso al templo. Si te atreves a hablar de nuevo, te sacaré del templo. Tíralo del avión, dijo Evanson con dureza. Los dos miembros del equipo de acción que estaban detrás de Mor inmediatamente le pusieron las manos sobre los hombros y lo sujetaron. Entonces Evanson se volvió hacia Melinda y le dijo fríamente. Agente de octavo nivel, Melinda May, obedece las órdenes. Aunque Evanson no tenía autoridad de agente, Nick Fury lo nombró comandante supremo de esta operación, por lo que Melinda sólo pudo mirar fijamente. Él ferozmente y retirarse de mala gana. ¿Es esta realmente la única manera? Después de que Melinda se fue enojada, Clyde se acercó a Evanson. Ahora se siente muy conflictiva. Por un lado, la educación que recibió en Kamal Taj le dice que la elección actual de Evanson es la correcta, pero la humanidad en su corazón la hace sentir culpable por permanecer al margen aquí. ¿No van a matar al niño ahora, entonces, cuál es la prisa? Dijo Evanson, apoyándose en la mesa. ¿Pero qué pasa con la madre? Preguntó Clyde. Por supuesto que sabía que estas personas no matarían al crucial niño demonio, pero esta mujer, Nadia, ya no era de valor para Loki. ¿Aún podrá sobrevivir? Ella debería haber muerto hace trece años. Fue el diablo quien extendió su vida para su propio beneficio, Evanson de repente se quedó paralizado cuando dijo esto, hizo rodar su lengua contra sus dientes y cerró los ojos al azar, como si fuera profundo. En pensamiento. En ese momento, Melinda, que estaba golpeando un saco de arena como Evanson en la cabina inferior, se detuvo de repente. Miró a su alrededor sin comprender, y finalmente una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Después de todo, he ablandado mi corazón. Después de un rato, el avión se sacudió de repente y luego sonó una sirena penetrante. Que no cunda el pánico, que no cunda el pánico. No estamos bajo ataque, gritó Rumlow para contenerlo. Miró la frecuencia de los destellos y el color de la luz de advertencia y dijo de manera extraña, es una alarma de despresurización. ¿Es un buen avión cómo podrías perder presión? ¿Será que la calidad no es lo suficientemente buena y hay fugas de aire? Efectivamente, Schilt no tiene más remedio que tomar atajos en una instalación tan importante. Señor, en ese momento, la voz del piloto del avión llegó a través del comunicador. Es la jefa Melinda. Ella abrió una pequeña pared en el piso inferior de la cabina y se lanzó en paracaídas. Sí, lo entiendo. Frente a todos bajo su mirada, Evanson reaccionó con bastante calma ante esta flagrante desobediencia a las órdenes. Déjala ir, esta perra es realmente, si te digo que bajes, simplemente baja y haz volar el avión. ¿Le estás mostrando la cara? Olvídalo, probablemente no recibirá ningún salario por el resto de su vida. La mano de Melinda ensució un poco el avión, Rumlow inmediatamente se puso una máscara de oxígeno y personalmente llevó a la gente a tapar la brecha. Todavía estaba pensando en mi corazón, el temperamento violento de Tiek era realmente aterrador. Como máximo líder aquí, Evanson inmediatamente mostró su buen estilo y fue a la primera línea para comandar en persona, pero se detuvo en el laboratorio también ubicado en el piso inferior de la cabina. Las instalaciones aquí son bastante completas, pero como nadie las está usando actualmente y no hay una persona a cargo, todavía hay algunas fallas en los detalles. ¿Por qué cambiaste de opinión de repente? Clyde se cruzó de brazos. Sin que los demás lo supieran, pudo ver claramente que era el mensaje enviado a Melinda por Evanson a través de un enlace mental. Implacable, Evanson curiosamente rebuscó entre el equipo del laboratorio y dijo medio en broma. Tal vez vi la belleza de esa mujer y sentí afecto por ella. HMPH. Clyde pasó la página. Ella simplemente puso los ojos en blanco. Ella no creía estas tonterías. Esa mujer ya es madre y su hijo tiene 13 años, ¿cómo pudo Evanson, eh? De repente, una luz fría brilló en sus ojos y recordó que los dos demonios femeninos parecían ser mayores, pero Evanson no sabía que, sin saberlo, había cometido una muerte importante y estaba jugando con un dispositivo de extracción de sangre en miniatura. Los hijos del diablo son muy raros, pero una mujer que puede portar el poder del diablo y dar a luz con éxito a un feto del diablo probablemente no sea común, ay, huele, estoy bromeando, déjalo ir. ¿Estás bromeando? Clyde agarró las orejas de Evanson con ambas manos y dijo con saña. De repente cambiaste de opinión cuando las cosas empeoraron. Dime honestamente, ¿qué diablos estás planeando? Capítulo 364 Ataque de Melinda. Aunque Nariya sostenía una pistola pequeña, la luz alta la cerró y la derribó fácilmente al suelo. Cuando Carrigan salió de detrás de la luz, incluso tuvo un rayo de esperanza, pensando que su exnovio solo estaba aquí para enredarse con ella. Ella oró. Carrigan, alguien me está siguiendo y Danmi, déjame ir. Hazlo. Pero la sonrisa despreciable de Cali rompió su esperanza, yo soy quien te sigue. Carrigan estaba recordando el pasado con su antiguo amante aquí, y sus hombres no estaban inactivos, un anciano calvo. Rompió la cerradura del auto de Nadia con la culata de su arma con unos pocos clics y sacó a Danmi del auto. Pero 13 años no es una edad normal. Puedes conducir un Gundam para luchar en las estrellas y el mar, y puedes conducir el arma definitiva para salvar el mundo. Se puede decir que Danmi es un ternero recién nacido que no le teme a los tigres, luego de ser capturado luchó desesperadamente y uno de ellos golpeó directamente la parte vital de la Omaozi detrás de él. El anciano inmediatamente sintió una pizca de tristeza. Después de recibir un golpe crítico, la Omaozi inmediatamente entró en un estado de ira. Agarró a Danmi y lo arrojó al suelo. Sacó la tarjeta de línea y cerró su mano. Sintiendo que no era suficiente, levantó a Danmi del suelo o al suelo. Coche y se dio por vencido después de golpearlo fuerte. Como madre, al ver a su hijo herido, Nadia no supo de dónde sacó la fuerza para liberarse de las ataduras y agarrar las armas de los mercenarios detrás de ella. Pero ella era sólo una mujer común y corriente. Aunque fue estimulada, no pudo desbloquear el bloqueo genético, por lo que el mercenario alto y fuerte la tiró rápidamente al suelo nuevamente. Carrigan sintió que dejar atrás a esta mujer fuerte definitivamente sería problemático. Además, esta mujer en realidad tenía un hijo con otra persona a sus espaldas. Aunque fue lo suficientemente generoso como para trabajar para el adúltero por dinero, todavía estaba un poco infeliz. Entonces sacó un revólver y se preparó para matar a Nadia. Pero en ese momento, un extraño sonido de viento vino repentinamente del aire. Aunque Carrigan era un mercenario vergonzoso, todavía tenía experiencia en combate e inmediatamente reconoció el sonido de un paracaídas. Carrigan no creía que un paracaidista aterrizaría aquí en medio de la noche. No tuvo más remedio que dejar ir a Nadia primero y llevar a sus hombres a proteger el cielo. Es una lástima que se lo haya provocado él mismo. Ahora todos estaban bajo las luces altas de sus autos. Mirando el oscuro cielo nocturno desde aquí, estaba simplemente borroso y no se podía ver nada con claridad. El sonido se acercaba cada vez más y Carrigan lo escuchó con mayor claridad, ahora había determinado que sólo había un paracaídas. Esto lo tranquilizó un poco, tenía soldados con rifles automáticos de su lado, todavía tenía miedo de hacerlo solo. Por otro lado, el anciano que golpeó a Nadia sacó silenciosamente la pistola A-47 que tenía en la mano, planeando golpear al invitado no invitado en un colador tan pronto como aterrizara. Pero sus ojos se abrieron repentinamente y sintió una fuerte ráfaga de viento arriba y detrás de él, y se giró para lidiar con ella como un reflejo. Hubo un estallido y una mujer cayó del cielo y se medio arrodilló frente a ella, sosteniendo un cuchillo de caza con una luz fluorescente verde parpadeando en su mano derecha. Años de experiencia en combate hicieron que este anciano quisiera levantar su arma y disparar, pero se horrorizó al descubrir que su cuerpo estaba completamente fuera de su control. Se produjo un estallido de oscuridad impotente y el anciano permaneció inmóvil, dejando que el paracaídas que caía lentamente lo envolviera. Sólo entonces la sangre roja brillante brotó de su cuerpo, tiñendo el paracaídas de color escarlata. Bajo la iluminación de las luces del auto, la gente afuera podía ver vagamente que su cabeza y su hombro derecho se deslizaba lentamente de su cuerpo. ¡Qué chuleta de sotana! El espectáculo está por comenzar, Evanson ahora se sostenía la barbilla, mirando la situación debajo a través del monitor con una leve sonrisa. ¿Estás segura de que ahora puede tratar con tanta gente? Preguntó preocupada Clyde junto a ella. Después de todo, ella sólo ha recibido la primera etapa de fortalecimiento. Ahora sólo hay dos de ellos aquí, Rummuro también dirigió a su hombres para reparar el agujero de abajo. No debería ser un problema. Evanson no estaba demasiado preocupado. Melinda ya era una buena luchadora antes de recibir refuerzos. Sí, la mujer de abajo es Melinda que se lanzó en paracaídas. Debido a la urgencia de la situación, no podía aterrizar muy lejos y acercarse lentamente a ella. Si aterrizaba directamente cerca de allí, sin duda se convertiría en un objetivo. Además, las personas de abajo también eran expertos y ya habían notado su llegada a través del sonido. Y actuó en consecuencia. Muy bien, ten cuidado. Si esta situación hubiera sucedido antes, podría haberle resultado difícil de manejar, pero ahora, confiando en su fuerza física mejorada, que era aproximadamente la fuerza de un equipo estadounidense, desenganchó el paracaídas cuando todavía estaba a 30 metros de distancia. El suelo y se preparó para volar, la otra parte fue tomada con la guardia baja. Los hechos han demostrado que el efecto de su decisión fue bastante bueno. Después de usar la fuerza de su caída para cortar al anciano en dos pedazos con una soldadura del río Yangtze, todos en Carrigan quedaron atónitos por un momento. La persona que reaccionó más rápido fue un soldado de figura algo corpulenta, no había manera de que nadie pudiera dejarlo acercarse a Melinda, si reaccionaba lentamente estaría muerto, inmediatamente levantó su act y estuvo a punto de disparar. Pero Melinda estaba un paso por delante de él, no se levantó a pesar de que estaba arrodillada en el suelo, simplemente golpeó una piedra en el suelo hacia el soldado con el cuchillo de caza en la mano. Después de que la piedra fue golpeada por el cuchillo de caza en la mano de Melinda, en realidad ardió con llamas verdes en el aire. Después de que el desafortunado soldado fue golpeado, instantáneamente quedó envuelto en fuego verde y convertido en cenizas. Solo te digo, ¿cómo podría haber un problema con mi trabajo? Mírala derrotando a esos perdedores en segundos. Evanson estaba muy orgullosa de lo que estaba viendo en el avión. ¿Cómo podría perder si ella estaba viajando? ¿Un caballo en la cara? Mátala, cámbiala rápidamente al ver que dos de sus hombres murieron en un abrir y cerrar de ojos, Carrigan inmediatamente llamó a sus compañeros y le disparó a Melinda salvajemente. Melinda respondió esta vez con bastante calma. Hizo una voltereta hacia atrás, saltó detrás de un auto y se tumbó en el suelo sin mostrar la cabeza. Qué bocado de leche venenosa, al ver esta escena, Clyde miró a Evanson con desdén. Uh, ¿no sabía que esta perra saltó solo con un cuchillo, ni siquiera con una pistola? Evanson estaba bastante avergonzado ahora. Pensó que esto se debía enteramente a que Melinda tenía una perspectiva equivocada de las cosas. ¿Cuántos días se necesita para obtener poderes especiales? De hecho, dejaron de usar armas y esta idea equivocada debe acabarse a tiempo. Bip bip, en ese momento, la pantalla frente a Evanson sonó dos veces y automáticamente apareció una imagen. Un punto de luz de color rojo oscuro que representaba fiebre alta se acercaba rápidamente. Ghost Rider, Evanson frunció el ceño mirando su velocidad de movimiento, ha encontrado un nuevo medio de transporte. Capítulo 365 El Monte del Gran Dios. Melinda ahora estaba completamente reprimida. Frente al intenso fuego de varios rifles automáticos, solo podía acostarse detrás del auto sin mostrar la cabeza. Aunque ha pasado por la primera etapa de fortalecimiento de Evanson, no ha llegado al punto de ser invulnerable a las balas de gran volumen. Entonces la situación actual es muy normal y no tiene nada que ver con la leche venenosa de alguien. Carrigan y su equipo mantuvieron la extinción del fuego y avanzaron lentamente, y cooperaron muy bien, incluso cuando cambiaron las balas, lo hicieron alternativamente sin ninguna interrupción en la potencia de fuego. Pero cuando se acercaron a cierta distancia, no se atrevieron a avanzar. El asalto a gran altura de Melinda y el hecho de que una piedra que disparó tuviera el efecto de una bomba incendiaria de fósforo blanco les dejó una profunda impresión, por lo que ninguno de ellos quería luchar contra esta mujer en combate cuerpo a cuerpo. Pero definitivamente no era posible dejar sola a la mujer. Esta vez todos vestían ropa informal y las balas que podían transportar eran limitadas. Este tipo de extinción intensiva de incendios no podría durar hasta que él y otros se fueran sanos y salvos. Una vez que se agoten sus municiones, o haya una brecha en la supresión, definitivamente saldrá corriendo y se cortará en rollos de cordero o la quemará en cerillas. Entonces Carrigan se sintió cruel y les guiñó un ojo a sus hombres. Los hombres entendieron, inmediatamente cesaron el fuego y se dividieron en dos equipos desde dos direcciones diferentes a izquierda y derecha, dirigiéndose hacia el auto de Melinda Kangsen, con la intención de rodearlo. Y Melinda parece haber esperado este movimiento. En términos de experiencia y experiencia, ella, la caballería de Schildt. Está muy por delante de Carrigan y otros. Vi a Melinda Melinda poner sus gafas de sola prueba de viento en el suelo y, a través del reflejo en ellas, pudo captar aproximadamente los movimientos del enemigo. Luego empujó el cuchillo de caza frente a él y agarró una piedra en cada mano, que instantáneamente se cubrieron líneas verdes e incluso había una pizca de humo verde con olor a azufre. Mientras Kari esté cerca de ellos, les arroja estas dos piedras altamente cargadas. Las llamas y explosiones no sólo eliminarán a algunos enemigos, sino que también les causarán confusión. Aunque este caos puede que sólo dure un momento, ella creía que era suficiente para ella sacar el cuchillo de caza frente a ella y acabar con el enemigo. En el peor de los casos, puedes colarte entre los enemigos, usar sus cuerpos como cobertura y luego encargarte de ellos uno por uno. Ah, y por cierto, también tienes que mantener con vida a Kari y a ese niño. Desafortunadamente, el plan de Melinda, que ella pensaba que era perfecto, no tuvo oportunidad de implementarse. Justo antes de que estuviera a punto de actuar, un rugido inhumano vino repentinamente del aire, seguido por el sonido de una explosión y objetos pesados cayendo al suelo. Melinda quedó atónita por un momento, sintió que sus fuerzas se volvían inquietas y su cuerpo en realidad temblaba de emoción. Una sensación diferente lentamente surgió en su cuerpo, como, los ojos de Melinda estaban borrosos. Se lamió la comisura de la boca inconscientemente y dijo, hambrienta, si Melinda sacudió la cabeza con fuerza para salir de este estado normal. Miró sus gafas y, efectivamente, Carrigan y los demás habían dejado de acercarse a ella, y una llama amarilla brillante estaba detrás de ellos. Ghost Rider, Melinda inmediatamente entendió lo que le había sucedido. Sabía que su poder vino del Ghost Rider, por lo que ella se inspiró en su llegada, pero estos poderes no querían regresar a su maestro original, sino que estaban inquietos y querían tragarse el poder del Ghost Rider, casi agotados. Ahora que el objetivo de Carrigan ya no era ella, Melinda ya no era tan cautelosa, por lo que silenciosamente asomó la cabeza y observó la situación actual. Después de ver Ghost Rider, siempre sintió una sensación de disonancia. Sí, en comparación con la última vez que nos vimos, su vestimenta había cambiado un poco. La chaqueta de cuero hecha de un material desconocido en su cuerpo en realidad estaba burbujeando debido a la alta temperatura. Y él mismo se quedó allí, sin moverse ni hablar, balanceándose y cosando, como si hubiera consumido demasiadas drogas. No fue hasta que Melinda miró hacia abajo que finalmente entendió de dónde venía esta sensación de disonancia. Y también recordé a un personaje de los cuentos de hadas que mi padre me contaba cuando era niña, el gran general Willing, el gran dios de la sociedad de los tres tan así, oye, Melinda. De repente, a la mente de Melinda llegó la voz de Evanson. ¿De dónde vino el motorista fantasma? ¿Cuál es su montura? Evanson estaba mirando a vista de pájaro ahora, y estaba muy lejos, por lo que no podía ver algunos detalles con claridad. Vio que las piernas del Ghost Rider nos movían, arrastrando un rastro de llamas y volando hacia él a gran velocidad. Esto le hizo sentir mucha curiosidad sobre cuál era la nueva montura de Ghost Rider, y sintió que no era el único que estaba preocupado por este tema. Él, Melinda respondió débilmente, vino en Hot Wheels. Punto 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 Evanson, ¿de qué estás hablando? Ghost Rider estaba en el centro. Lo que era diferente de antes era que eso no había en realidad, una llama ardiente ardía bajo sus pies. Desde las llamas, todavía se podían ver vagamente las ruedas y las calaveras plateadas con ojos llameantes que se extendían hacia arriba una tras otra, simplemente dobladas sobre sus pies. Estos eran un par de patines que habían sido modificados mágicamente, el motorista fantasma se sentía miserable. Después de transformarse, instintivamente quería encontrar su motocicleta, pero esa cosa había volado en pedazos durante el día. No importa lo increíble que sea un piloto. Con sus propias manos, no puede simplemente agarrar el manillar y quemar una motocicleta. Así que tuvo que avanzar a pie, esperando la oportunidad de encontrar una nueva montura. Pero el lugar donde se escondió estaba escasamente poblado por Hongi, y corrió durante varios kilómetros pero no encontró nada sobre lo que pudiera montar. Afortunadamente, Wang Tian dio sus frutos y encontró un lugar para deportes extremos nocturnos. Un grupo de niños de mediana edad se quedaron despiertos la mayor parte de la noche, tocando música dinámica y saltando en patines y bicicletas. Sintió que su montura estaba asegurada en ese momento, por lo que inmediatamente saltó al lugar y evitó que molestaran al público. No hace falta decir que su mirada hizo que todos se mojaran los pantalones y salieran corriendo. Al principio pensó que esa bicicleta era bastante buena, después de todo, tenía dos ruedas como la motocicleta original, pero, el motorista fantasma también quería pasar vergüenza. Andando en una pequeña bicicleta que no le llegaba a la cintura, con las piernas saltando salvajemente, no había necesidad de pelear y el enemigo se reiría hasta morir. Así que dirigió su atención a esos patines. Recordaba vagamente la época decadente de ver dibujos animados. Entre ellos estaba un dibujo animado extranjero, un gran dios que mató dragones malvados y puso el mundo patas arriba. Pisó estos patines, por lo que no había que vergüenza. Capítulo 366. Proteger a mis enemigos y golpear a mis compañeros de equipo. Es muy bueno poniendo oro en su cara, dijo Evanson con las cejas torcidas. Después del informe de Melinda, finalmente entendió al motorista fantasma. ¿Cómo lo hizo? ¿Ocurrir? Inesperadamente, la motocicleta explotó y un neza explotó. Al pensar en esto, se mostró particularmente reacio. Se dio la vuelta, hizo un puchero y le dijo a Claire. Le venderemos todo el hula hula de King Kong más tarde. Sin embargo, hubo muchas ironías por parte de Evanson, pero la repentina llegada del Ghost Rider, lo siguiente la situación básicamente está resuelta. Carrigan secretamente sentía amargura en su corazón, no sabía qué tipo de mala suerte tuvo hoy y las personas con las que se topó eran más malvadas que las anteriores. La mujer que ahora podía lanzar piedras como granadas estaba bien. Al menos todavía parecía humana. Él apenas podía reprimirla con su ventaja de poder de fuego. Pero este que viene ahora está completamente fuera del ámbito de la vida. Se puede considerar que estoy lamiendo sangre del filo de un cuchillo. Después de tantos años, he visto personas con habilidades extrañas una o dos veces, pero esta es la primera vez que veo personas tan extrañas. ¿Podría ser que, Carrigan sintió un escalofrío en su corazón y sus ojos se dirigieron hacia el cielo inconscientemente? ¿Podría ser que hay un Dios degenerado que lo ha estado observando en silencio en el cielo? Independientemente de si la hay o no, la situación actual no se puede mejorar. Carrigan estaba desconsolado y gritó a todo pulmón, ¡mátenlo! Cualquiera podía escuchar la culpa en esa voz temblorosa, pero los hombres de Carrigan aún así decidieron cometer el mal sin dudarlo. ¿El motorista fantasma disparó? Porque frente a esa mujer aterradora en este momento, tal vez puedas rendirte y salvar tu vida, pero con esto frente a ti, me temo que no hay posibilidad de comunicarte. Pero, ¿cómo podría Ghost Reader resultar tan fácilmente herido por armas mortales? Si no hubiera recordado el propósito de su viaje, probablemente no se habría molestado en reaccionar ante tal ataque. Ghost Reader inclinó levemente la cabeza y miró hacia atrás. Aunque la cara del cráneo no tenía carne ni sangre, aún podía hacer que la gente se sintiera llena de desprecio. Inmediatamente se agarró el pecho y arrojó el arma mágica a un Tian Lin, ¡ah! Solo estaba arrojando las cadenas del infierno. El siguiente mercenario que fue atraído inmediatamente se convirtió en cenizas. El motorista fantasma se dio la vuelta y, bajo la mirada horrorizada de todos, sus pies estallaron en llamas, pisó los Hot Wheels y caminó por el campo a paso de Diablo, generando imágenes residuales de llamas. Esta vez, Carrigan y los demás están muertos. Nadie sabe quién será el siguiente en ser asesinado. Puede serlo todos. El tiempo de espera de que llegue la muerte es siempre el más difícil. Pero tuvieron mucha suerte y no esperaron demasiado. El motorista fantasma finalmente se detuvo y eligió su objetivo. Shit. Shit. Dos malas palabras sonaron casi al mismo tiempo. Benson en el avión se dio una palmada en la frente, dejándolo sin palabras. La segunda maldición fue pronunciada por Melinda, que estaba escondida detrás del auto de abajo, porque el motorista fantasma se detuvo justo enfrente de ella. Ghost Rider agarró a Melinda por los hombros y la levantó, podía sentir que la mujer frente a él era culpable y parecía tener un serio rencor personal contra él. Más importante aún, sentía hambre, el poder en el cuerpo de Melinda se agitaría con la llegada del motorista fantasma. Podría ser que el motorista fantasma no pudiera sentir el mismo origen que él a una distancia tan cercana. ¿Tienes hambre? Melinda estaba muy enojada cuando la atraparon, era como una compañera de equipo de cerdos. Sin embargo, fue lo suficientemente inteligente como para mantener la cabeza gacha, sin mirar directamente a los ojos de Ghost Rider, y gritó. ¿Crees que eres el único que se siente así? El cuchillo de caza en la mano de Melinda brillaba con una luz verde. Apuñalado directamente hacia arriba, insertado desde la barbilla del motorista fantasma y apuñalado desde el gorro tiambling. Ah, Melinda gritó salvajemente, se liberó de los grilletes de Ghost Rider, sacó el cuchillo de su cabeza, cortó a izquierda y derecha, a izquierda y derecha, cortando siete u ocho veces seguidas, y luego giró. La poderosa y pesada espada golpeó directamente el cráneo del Ghost Rider y le dio vuelta alrededor de su cuello varias veces. Ajá, pero este ataque parecido a una tormenta no tuvo mucho efecto. El motorista fantasma empujó hacia atrás su mandíbula dislocada debido al fuerte golpe y esquiró un dedo de manera muy divertida, sacudiendo a Melinda. Luego cerró el puño con la mano derecha, preparándose para juzgar a la mujer pecadora frente a él. Pero justo cuando estaba a medio movimiento de su puño, se detuvo en el aire. Vi su cabeza temblar de izquierda de derecha, y sus manos no pudieron evitar agarrar su cuerpo. Porque sintió un sentimiento que nunca aparecería después de su transformación. Picazón. Sí, me pica. El motorista fantasma abrió su chaqueta de cuero y descubrió que el filo del cuchillo golpeado por Melinda se había vuelto verde. Estas finas líneas verdes eran como gusanos adheridos a los huesos, picándole directamente en lo más profundo de su alma. Melinda solo ha pasado por la primera etapa de fortalecimiento y la energía maligna contenida en su ataque aún es muy débil, no puede ser tan fuerte como Evanson, lo que hace que Ghost Rider pierda directamente el control de sus propias llamas. Pero la energía maligna es una energía muy astuta y dominante, después de que lo invade, las únicas opciones son ser corroído y asimilado por ella, o purificarla por completo. Incluso si el poder maligno de ataque de Melinda es débil, es suficiente para mantener apurada a una criatura casi elemental como Ghost Rider por un tiempo. Rápido, 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 Carrigan se llenó de alegría cuando vio que estos dos enemigos mortales comenzaron a pelear primero. Pero el sonido de él saludando a sus hombres también despertó la alerta de Melinda, quien inmediatamente saltó de detrás del auto y gritó, soy un agente de SHIELD, bajen sus armas inmediatamente. Y el motorista fantasma finalmente quedó libre. De energía maligna en su cuerpo, gritó y persiguió a Melinda. Cuando Carrigan lo miró, pensó que estas dos personas lo estaban persiguiendo. ¿Está bien? Acercarse. Inmediatamente dirigió a sus hombres, sacó dos escopetas equipadas con lanzagranadas del maletero del coche y disparó misiles en espiral contra las dos personas que lo perseguían. Falso. Melinda supo que algo andaba mal tan pronto como vio el arma que Carrigan sacó. Inmediatamente bajó la puerta del auto a su lado y la bloqueó frente a él. Finalmente la fortaleció antes de ser alcanzado por una grañada de rifle, pero aún así quedó impresionado por la poderosa energía cinética. El motorista fantasma sólo pudo usar su propio cuerpo para realizar un tiro fuerte y fue enviado volando hacia un automóvil. Carrigan, que estaba muy contento con el disparo, vio a Ghost Rider luchando por levantarse del auto, por lo que anotó dos veces, y él y sus hombres le dispararon nuevamente, esta vez haciendo estallar también el tanque de combustible del auto, las llamas se tragaron. Subirlo todo en un instante. Sólo entonces Carrigan agarró a Dan y, sin molestarse en tratar con Nadia, se apresuró a subir a un coche con sus hombres y huyó. Capítulo 367. Melinda ofendida y todavía quiere irse. Estoy muerta. Evanson miró todo lo que sucedía en tierra en el avión y sacudió la cabeza. Ah. Clyde estaba un poco confundida y no sabía de quién estaba hablando Evanson. Déjame decirte, Evanson miró a su alrededor y dijo con cautela cuando descubrió que no había nadie más cerca. No debes correr la voz. Melinda es muy tacaña. Normalmente le hago bromas una vez, y ella tiene que encontrar maneras de vengarse. Esta vez Honmy Blaseu arruinó lo suyo, y ella es tan mezquina, jeje, oh. Clyde asintió al darse cuenta, mirándolo con un poco de simpatía. Mirando hacia abajo a Honmy, que se ha transformado nuevamente en su forma humana, bueno, sólo pide tus bendiciones. En ese momento, Rumlow y otros también regresaron cansados del almacén inferior. Parecían muy cansados. Después de todo, estaban trabajando en un ambiente de baja presión, falta de oxígeno y baja temperatura. Este fue un desafío muy severo para la gente común. Gente. Al mismo tiempo, también sacaron a Moro, que estaba pálido y parecía que sólo le quedaba la mitad de su vida. ¿Quién hizo que este tipo hablara con demasiada fiereza antes, y luego Melinda saboteó el avión y actuó sin autorización, por lo que este tipo de espina, naturalmente, debe ser estrictamente protegida? El método del equipo de acción para monitorearlo era relativamente simple y directo, es decir, mantenerlo dentro de su vista, por lo que lo arrastraron juntos hacia abajo. Desafortunadamente, no había equipo de protección adicional para él en el avión, por lo que no tuvo más remedio que envolverse en su abrigo y esconderse en un rincón, temblando bajo el viento frío y cortante. Vi a mi señor, él envió un ángel con vino para guiarme. Moro se desplomó en el suelo, murmurando con los ojos vacíos. A Rumlow no le importaba la vida o la muerte ante sacerdote del buen tiempo, e informó directamente a la asociación Evenson. El agujero de abajo no es grande, lo hemos reparado con repuestos, en este punto, suspiró. Pero, después de todo, esto es durante el vuelo. Reparaciones de emergencia, me temo que este avión no podrá volar en el aire por tanto tiempo como antes. Nada, solo aterrice con frecuencia para mantenimiento. Evenson estaba muy indiferente a esto, no esperaba hacer lo que le dijo a Melinda, subir al hijo del diablo o al avión y volar durante meses para perder el tiempo. Notifique a la estación de policía local y al personal médico para que se encarguen de lo siguiente, ordenó entonces Evenson. Según lo ordenado Rumlow asintió y respondió, pero luego preguntó de manera críptica. S, el asunto de Melinda Schiff. ¿Qué vas a hacer? No sabía que la acción de Melinda fue causada por E. Vincent estuvo de acuerdo en secreto, por lo que quería saber cómo trataría Evenson con Melinda. Debes saber que desobedecer abiertamente las órdenes y actuar sin permiso es un delito muy grave en Schild. Por supuesto, si su relación es lo suficientemente fuerte, actúa sin permiso y logra grandes resultados, se puede decir que es lo suficientemente valiente como para hacer lo que quiera y no perseguir asuntos que pongan en peligro su vida, pero si regresa con las manos vacías después sin lograr nada, entonces lo siento, sigamos con el negocio. Hablemos de eso más tarde. Evanson agitó su mano con indiferencia. Todos han estado ocupados toda la noche. Volvamos y descansemos. Ah. Sí, quiero decir que sí, señor. Rumlow casi pierde la vista. Usted miró fijamente a yo, esa mujer se estaba resistiendo abiertamente a tu vida, y las cosas parecían estar mal, así que te volteaste y dijiste que todo había terminado. Por desgracia, la disciplina interna de Schild ha sido tan laxa que realmente no tiene futuro. Era casi mediodía del día siguiente, cuando Hongi estaba pensando somnoliento en la cama del hospital, levanté la bata del hospital y eché un vistazo, había algunas cicatrices menos graves en mi cuerpo. Debido a que se acostó sobre el auto en llamas y explotó y se transformó nuevamente en una forma humana, todavía estaba gravemente herido en ese momento, pero ahora casi se ha recuperado debido a su físico inhumano, pero todavía es muy doloroso. Entonces, después de ahuyentar a la hermosa y pequeña enfermera que lo cuidaba, robó varios frascos de Valium, se puso su propia ropa de cuero y se fue. Pero en el pasillo del hospital se encontró con Nadia, que también había sido detenida para recibir tratamiento y estaba a punto de marcharse. Quizás fue el recuerdo restante de la noche anterior, o quizás el instinto del caballero en su cuerpo, lo que le hizo sentir que la mujer frente a él no era simple, por lo que soportó el dolor y coge otra sella. Pero una madre que ha perdido a un hijo es muy sensible, sin mencionar que Nadia ya estaba asustada después de haber sido perseguida durante mucho tiempo. Hongi, que tenía pocas habilidades para seguirlo, no pudo ocultarlo del oponente en absoluto. Después de algunos turnos, Nadia le apuntó con un arma en la cabeza. ¿Quién te envió aquí? ¿Es el diablo? ¿Eres del diablo? Contéstame. Preguntó Nadia con fiereza, apuntando con un arma a Hongi. Hongi no le tenía miedo a esta pequeña pistola. Después de todo, acababa de ser bombardeado con el cañón de un avión durante un minuto hace algún tiempo. ¿Ese niño, Danny, es tu hijo? Hongi preguntó esas palabras, lo que hizo que Nadia aún más alerta. Si es el camino del diablo, ninguna cantidad de balas puede hacerte daño, pero ahora, un disparo es suficiente. Dime por qué deberías confiar en mí. No puedes confiar en mí. Hongi parecía medio muerto. Stinky Faze dijo, pero si no puedo encontrar a tu hijo, estaré condenado. No todos pueden reprimir al motorista fantasma y mantenerse por mucho tiempo. Hongi ya ha conocido algo y, de hecho, se reemplazará por completo. Personalidad, por lo que apreció mucho esta oportunidad. Quizás fue por la sinceridad de Hongi, o quizás porque tomó la iniciativa de ponerle el arma a Nadia en la cabeza, pero finalmente se ganó algo de confianza de la otra parte. Pero en el momento en que Nadia guardó el arma, Hongi de repente escuchó una ráfaga de pasos detrás de él. Instintivamente giró la cabeza para mirar, pero justo cuando se dio la vuelta antes de poder ver a la persona con claridad, escuchó un rugido agudo y sintió un fuerte pulmetazo en la cara. Con un estallido, este golpe no fue ligero, su cabeza golpeó el auto a su lado e inmediatamente se sintió mareado. Le sujetaron la cabeza con ambas manos y luego le golpearon con fuerza la cara con una rodilla. Ah, pero el atacante aún se negó a darse por vencido después de darle un golpe tan fuerte, le dio tres patadas a Hongi en las costillas y le dio una fuerte patada en la espalda antes de detenerse. ¿Quién eres? ¿Eres un demonio? Nadia de repente se puso nerviosa de nuevo. Un hombre tan corpulento fue fácilmente derrotado por la mujer frente a ella, y era tan cruel que no tenía miedo de matar a nadie. Soy una agente de Shiel, Melinda May. Me ordenaron venir aquí para manejar este asunto, el asunto de su hijo. Fue Melinda quien golpeó a la persona. Después de la batalla de anoche, naturalmente vino a este hospital, pero su la identidad estaba ahí y definitivamente no sería monitoreada. Había estado prestando atención a Nadia en secreto. Se encontró con Hongi en este lugar apartado, así que no pudo evitar, Shiel. ¿De verdad estás prestando atención a este asunto? Preguntó Nadia sorprendida. Siempre sintió que la otra persona estaba en el set equivocado. Shiel, está en todas partes en ese momento, una voz vino repentinamente detrás de Nadia. Ella se sorprendió y miró hacia atrás, y encontró a un hombre rubio que vestía una cazadora negra parado detrás de ella. Soy Evanson Richter, el comandante de la operación Shiel de Evanson midió su identificación y extendió la mano cortésmente. Aunque Nadia tenía muchas dudas, todavía tomó la mano. Oh. Pero luego gritó, liberó su mano y rápidamente la miró, me lastimaste. Lo siento, lo siento, se disculpó Evanson, sosteniendo una pequeña botella de sangre escondida. Capítulo 368 Cubriendo la señal. Shiel des una línea de defensa. ¿Nos mantenemos firmes? Bueno, Evanson le dijo a Nadia con una cara severa, pero se quedó atrapado en medio de sus palabras y se giró para mirar. Le dio a Clyde una mirada de ayuda mientras ella lo seguía porque estaba preocupada. Clyde frunció los labios y extendió las manos para mostrar que estaba indefensa. Había estado parada detrás de Evanson y vio claramente sus pequeñas acciones, por lo que ahora entendía que Evanson estaba realmente interesado en Nadia, pero no ese tipo de interés. En resumen, solo queremos evitar que el público sepa demasiado y garantizar que puedan vivir una vida normal. Eso es todo, Evanson se encogió de hombros. Melinda se tapó los ojos con una mano. Te acabo de contar el propósito de Shiel hace dos días y tomaste la iniciativa de preguntar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Solo puedes repetir el significado general. Eso es todo. Nadia asintió. Shiel ha sido bastante popular recientemente. Hace algún tiempo, simplemente pidieron a los dos palos rojos en la tierra que formarán un equipo para luchar contra los extraterrestres que vinieron a patear el campo. Así que es comprensible que ahora tenemos que lidiar con los infiernos que vienen a ocupar la entrada del salón. Entonces, ¿cómo quieres manejar este asunto y qué pasará con Danny al final? Pero Nadia todavía se sentía incómoda. Estar en el centro de atención no significa que tenga una buena reputación. Después de todo, Shiel es una organización de agentes, y lo que esa organización hace mejor es matar todas las amenazas, ya sea que la amenaza sea un villano cruel o un niño inocente. Nuestro objetivo final es enviar a Loki de regreso al infierno, dijo Evanson con sinceridad. ¿Qué pasará con Danny? Nadia, que no había recibido una respuesta formal, aún se mostraba reticente. Esto es normal. Para una madre, ¿no es lo más importante que se preocupa por sus hijos? Pero solo estaba a mitad de preguntar cuando Evanson levantó la mano para indicarle que se detuviera. Dio un paso atrás, sacó su teléfono celular y se lo puso en la oreja. Soy yo. ¿Qué pasa? ¿En serio? La llamada fue de Rumlow. El contenido principal era. Señor, acabamos de escuchar el número de teléfono de Jiton Carrigan, y la persona que habla con él probablemente sea nuestro objetivo. Rastreó la señal. Preguntó Evanson inmediatamente. Pero Rumlow al otro lado del teléfono se quedó en silencio por un momento, y finalmente dijo un poco nervioso. Lo rastré, pero no pude localizarlo. ¿Qué? Evanson frunció el ceño, con cierta insatisfacción en su voz. ¿Es posible que Shielt ni siquiera pueda localizar señales de teléfonos móviles ahora? La otra parte citó un método para ocultar señales, y nunca habíamos visto este método antes. Supongo, Rumlow explicó con cautela, probablemente sea mágico. ¿Cómo puedes verlo? Evanson sintió eso, con Loki, es comprensible que deba tener cuidado al bloquear la señal de su teléfono celular por lo que está haciendo ahora, pero ¿cómo podría Rumlow pensar que estaba usando magia? La persona de la que éramos responsables de monitorear la llamada, está muerta. Rumlow giró la cabeza y miró el cadáver a su lado. El equipo de vigilancia debería estar grabando. ¿Has escuchado el contenido? Evanson se tocó la barbilla y preguntó. No Rumlow lo negó de inmediato. Ya había matado a una persona en el acto. ¿Quién se atrevería a hacer estas tonterías? Envía esos contenidos a mi teléfono y veré lo que dijo Loki, dijo Evanson. Quería ver si Loki se dio cuenta de que alguien estaba monitoreando sus llamadas telefónicas y maldijo deliberadamente al personal de monitoreo hasta la muerte, ¿o había otra razón? Está bien, señor Rumlow inmediatamente cambió la grabación a una señal electrónica y se la envió a Evanson. Evanson escuchó la grabación y descubrió que la persona que hablaba por teléfono con Carrigan era Loki. Y el contenido de la llamada telefónica al principio era normal, no era más que Carrigan quejándose, diciendo que su misión era peligrosa, y luego mostró su vergonzosa naturaleza de mercenario y le pidió más dinero a Loki. A Evanson le pareció gracioso cuando lo escuchó. Hay personas que negocian con el diablo, pero después de firmar un contrato con el diablo, no hay mucha gente que quiera cambiar de opinión a mitad de camino. Carrigan está destinado a tener un mal final. Según sus acciones actuales, incluso si al final logra hacer las cosas, no solo no obtendrá ninguna recompensa, sino que también lo perderá todo, ya sea su vida o su alma. Anoche conocí a una tiranosaurio hembra que podía arrojar piedras como granadas, Evanson movió la comisura de la boca y miró a Melinda a un lado, pensando que sería mejor no hacérselo saber. Luego hay una calavera en llamas que puede quemar a la gente hasta convertirla en cerillas. ¿Qué? El tono de Loki finalmente cambió en la grabación. Aparentemente sabía de qué estaba hablando Carrigan. Dale el teléfono al chico. Danny, escucha atentamente yo, lo que sigue es un pasaje en un lenguaje oscuro que suena un poco a latín tanto en pronunciación como en gramática. Esta frase hizo que Evanson frunciera el ceño cuando la escuchó, el mantra del diablo. Parecía que el viejo no lo hizo a propósito, sino que usó el mantra para hechizar a Danny nuevamente, y el monitor fue simplemente un desastre. Fue realmente desafortunado. Evanson cerró el teléfono y negó con la cabeza. Era como un brujo de alto nivel lanzando hechizos de alma sin ningún disfraz, pero una persona común insistió en acercarse para observar. Pero el efecto de este hechizo de mantra es, Evanson le guiñó un ojo a Melinda, quien inmediatamente asintió entendiendo y pateó a Jonny en la cabeza. Yo, te pedí que lo despertaras, dijo Evanson sin palabras, olvídalo, lo haré yo mismo. Después de un ligero shock mental, Jonny se despertó tranquilamente y miró a May confundido. Después de Linda, finalmente recordé por qué esta mujer se castigaba y quién la hacía jugar después de transformarse, pero hoy en día, las mujeres dan más miedo que antes. ¿Todavía puedes sentir a ese niño? Preguntó Evanson directamente. Jonny se quedó atónito por un momento, luego sacudió la cabeza con una expresión fea. Ya no puedo sentirlo. ¿Podría ser? El rostro de Nadia se puso pálido de miedo y su voz temblaba. No está muerta. Evanson sabía lo que le preocupaba. Lo que no puede soportar dejar que este bebé muera ahora. Debería estar cubierto. No importa, no tendrá un gran impacto. Evanson dijo con indiferencia, y luego, mirando a Nadia, ven con nosotros, este caballero inútil no puede encontrarlo, pero nuestro Shield sí. Pero aún no me has respondido, ¿cómo tratarás a Dan y después? Decidió Nadia. Dijo Dingsen. ¿Sabes, dijo Evanson con impaciencia, las personas especiales en este mundo no son sólo tus hijos, y si estas personas no causan problemas, Shield generalmente no interferirá con sus vidas, excepto para inspecciones de rutina. Por supuesto que nosotros entonces, Evanson entrecerró los ojos y preguntó. ¿Tu hijo no perderá el tiempo, verdad? Por supuesto, Danny no perderá el tiempo, lo prometo. Nadia asintió apresuradamente. Muy bien Evanson sonrió y dijo. Pero para tranquilizar a Shield, te sugiero que una vez hecho esto, tú, te mudes a Nueva York. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 369. Gran pérdida. Múdate a Nueva York, esta propuesta es fácil de entender. Porque aunque Shield dice ser omnipresente, su sede está en Estados Unidos, por lo que su poder está relativamente concentrado allí. Entonces, cuando llegas a una gran ciudad como Nueva York, estás bajo su mirada, lo cual es muy conveniente para su gestión y seguimiento. Está bien, no hay problema, pero aunque entendió el significado, Nadia aceptó sin dudarlo. Después de todo, la situación de Danny es muy especial, estar bajo la supervisión de Shield es mucho mejor que la vida precaria que tiene ahora. Además, la otra parte ahora ha presentado tales condiciones, lo que significa que no tendrán otros pensamientos, por lo que Nadia se siente algo aliviada. Pero Nadia no sabía que tras llegar a Nueva York, Shield no era el único cercano a ellos. Dios. ¿Puedes venir conmigo? Nuestro avión no puede detenerse demasiado cerca debido a su tamaño, Evanson se dio la vuelta y dijo mientras caminaba. Nadia la siguió inmediatamente, de hecho, era la más ansiosa de toda la gente, después de todo, fue su hijo el que fue secuestrado. Espera. Gritó Hong y de repente en ese momento, porque descubrió que nadie parecía prestarle atención. ¿Qué debo hacer? Vuelve al lugar de donde vienes, dijo Melinda con frialdad, sintió que este tipo es simplemente incapaz de hacer las cosas, y trabajar con él simplemente hace la tarea más difícil. Hong y casi no maldijo después de escuchar esto. Lo escondí bien al principio, pero ustedes ni siquiera saludaron, así que volaron mi casa y la motocicleta hasta los cimientos. Ahora está bien, ustedes se han hecho cargo. Y lo vas a volar por los aires. Deshazte de mí. Aparte de unas cuantas palizas, el resto es para nada. Ah, ese niño está relacionado con mi alma. Hong y dio un paso adelante, nunca lo dejaré ir. Normalmente, cuando el alma de las personas está en sus manos, se atreven a decir cualquier cosa, incluso si mueren. Demonios, ¿por qué lo harías? ¿Vender tu alma al diablo? Pero un día, si lo que dicen se hace realidad, ¿cuántas personas no se arrepentirán? Ahora Hong y estaba casi enloquecido por el caballero que llevaba dentro. Así como ella podía vender su alma a Mepisto para su padre en aquel entonces, ahora él puede hacer cualquier cosa para recuperar su alma. Evanson se detuvo y miró a Hong y, después de mirarlo durante mucho tiempo, dijo, entonces, ven conmigo. Recuperar su alma y levantar la maldición del motorista fantasma es un proceso que es muy valioso para mirar. ¿Hablas en serio? Melinda caminó rápidamente hacia Evanson y miró a Hong y que lo seguía. Si ese tipo se vuelve loco en el avión, no es una broma. No te preocupes. Evanson sonrió y dijo, no puede volverse loco mientras yo esté aquí. Entonces, está bien. Melinda miró fijamente a Evanson durante un rato. Como la otra persona tenía tanta confianza, no pudo decir mucho. Algo. Después de que todos subieron al avión, Evanson le dijo a Rumlow, cuida a la señora que traje. Está bien, asintió Rumlow felizmente después de mirar a Nadia. Porque aunque Nadia ahora es madre, sigue siendo una mujer hermosa y, en opinión de Rumlow, este tipo de vida no es un buen trabajo. Entonces mantén a tu gente alejada de ese tipo con una línea de cabello alta y calvo, dijo Evanson con malicia. Según lo ordenado, respondió Rumlow muy seriamente esta vez. Ni siquiera pensaba que fuera una buena persona, entonces, ¿por qué querría tener un contacto cercano con el motorista fantasma? Señora, usted es libre de hacer lo que quiera. Todavía tengo cosas que hacer, le dijo Evanson a Nadia después de hacer los arreglos. Está bien, gracias Nadia todavía estaba un poco sorprendida por el nivel de tecnología de este avión, sintió que con la ayuda de Shiel, las posibilidades de salvar a Nadia ni serían mayores. Chico, quédese en el almacén, le dijo Evanson a Hongi enojado. Maldita sea, maldijo Hongi en secreto, ¿no es este trato diferencial demasiado obvio? Pero olvídalo, ¿quién me puso en una situación especial? Y la tiranosaurio hembra me miró como si deseara poder negarse. Claire, ven conmigo al laboratorio. Evanson le susurró al oído a Claire. Somos solo nosotros dos. Claire se sorprendió, luego su cara se puso roja y asintió en silencio. Primero hagamos un acuerdo, tú. No se les permite perder el tiempo. Oh. Evanson asintió extrañamente. Claire siguió a Evanson al laboratorio, respirando todo el camino y siguió diciéndose a sí misma. Cálmate Claire, tienes que calmarte, es imposible que él haga tal pedido en este momento, debe ser solo si si quieres hablar contigo mismo, debe ser así, piénsalo, llevo más de un mes con él y nunca me ha hecho exigencias irrazonables. Después de llegar al laboratorio, Evanson cerró la puerta y levantó las cortinas, bloqueando las paredes transparentes del laboratorio. Estas acciones hicieron que el corazón de Claire se acelerara. De ninguna manera, realmente quiere, no, Claire apretó el puño con fuerza y dijo, me niego que... Evanson frunció el ceño y preguntó con cierta confusión. ¿No crees que es demasiado pronto ahora? E incluso si, incluso si no me opongo mucho, es demasiado informal en un lugar como este, un laboratorio. Claire se sonrojó, bajó la cabeza y terminó. El trabajo de una vez terminé de hablar. Buenos días. Creo que ahora tengo tiempo, y griega. Evanson miró a su alrededor, creo que está bastante bien aquí, ¿dónde puedo estar más informal? Además, Evanson sacó la bolsa que había escondido antes. La pequeña botella de sangre que se levantó dijo, es solo para analizar la sangre. No necesito dibujar un círculo mágico para decorar este lugar, ¿verdad? Eh. Claire de repente levantó la cabeza, mirando la extraña mirada en el rostro de Evanson. Ella mintió, luego miró la botella de sangre otra vez, y con un gemido, Claire sintió que no podía respirar, así que tropezó hacia atrás, agarrándose el pecho y se apoyó contra la pared, tomando profundamente respiraciones. ¿Qué pasa? Evanson inmediatamente dio un paso adelante con preocupación, tratando de ayudar a Claire. Está bien, Claire empujó a Evanson, no vengas todavía, quiero estar callada. Entonces lo pensaré contigo. Al ver a Claire luciendo incómoda, Evanson dijo dondequiera que esté dispuesto. Ir. Está bien, no es necesario. Tú ocúpate de tus asuntos primero y yo me lo tomaré con calma. Está realmente bien. Tú, sal de aquí. Después de tres empujones y cuatro empujones, Evanson se negó a irse. Al final Claire no pudo evitar gritar. ¿Qué diablos está pasando? Al ver la voz de Claire rugiendo con toda su fuerza, Evanson supo que ella estaba bien. Caminó silenciosamente hacia la mesa experimental y se preguntó, ¿será que hoy es su día? Lleno de sospechas, Evanson vertió el vial de sangre en el tubo de ensayo y se preparó para iniciar la prueba. Pero de repente se sobresaltó. Podría ser que, hace un momento, quiso decir, ¿eso? Evanson también le dio una palmada en el pecho, quiso golpearse el pecho y golpearse la cabeza contra la pared, apretó los dientes y dijo entre lágrimas. ¡Qué gran pérdida! Capítulo 370 Investigación de sangre. Evanson se siente arrepentido e incómodo ahora. Odio desde el fondo de mi corazón por qué los brujos tienen miles de años de historia, por qué los antepasados de las generaciones pasadas no han desarrollado una magia de recuperación del tiempo y por qué no tomé prestada la piedra del tiempo del mago supremo. Durante dos días la última vez. Pero ahora no tengo más remedio que olvidarlo y volver a discutir el tema hace un momento. No importa que sea una descarada, pero Clyde está decidida a no estar de acuerdo. Y para ser honesto, él mismo sintió que era inapropiado. De hecho, era demasiado casual en un lugar como este. ¿Cómo podrían ser tan descuidados si no fueran un matrimonio de ancianos? Olvídalo, olvídalo, todavía quedan días de todos modos, así que hablemos de ello más tarde. Evanson se consoló con lágrimas en los ojos, se obligó a concentrarse en la pequeña gota de sangre que tenía delante y se preparó para comenzar el experimento. Sin embargo, no usó el equipo de alta tecnología en estos laboratorios porque estas cosas no deberían poder detectar los resultados que quería, y además, él, no sabía cómo usarlos. Los equipos aquí son todos productos tecnológicos de primer nivel. Lo único que Evanson sabe usar es un microscopio, si quiere usarlo para observar, apenas debería poder distinguir qué es el núcleo, qué es el citoplasma y qué es la pared celular, ¿verdad? HMM, ¿existe tal cosa en las células humanas? Así que elige hacerlo de la forma en la que eres mejor. Estiró un dedo para sellar la boca del tubo de ensayo e inyectó con cuidado una pequeña cantidad de energía maligna en la sangre. Sin embargo, estas emociones no fueron afectadas instantáneamente por la energía maligna, sino que lentamente se volvieron verdes después de que este proceso continuó por un período de tiempo. Increíble capacidad de carga. Evanson tomó el tubo de ensayo y lo agitó frente a sus ojos. Aunque Evanson no ha hecho mucho para usar energía maligna en humanos, no es la primera vez. Tan lejos como la carne de cañón que bebió directamente la sangre del señor del abismo, tan cerca como Peggy Carter Melinda. A Evanson no le importaban esos carne de cañón, fueron catalizados directamente por la energía maligna y adquirieron una forma inhumana. Peggy Carter fue reemplazada por el corazón de un guardia del fin del mundo. Esta fuente inagotable de energía maligna hizo que todavía tuviera algunas características demoníacas incluso bajo la protección de los gemelos Evanson y Heredar. Pero en comparación con su carrera como cazadora de demonios, estos cambios son normales y benignos. En cuanto a Melinda, su transformación fue cuidadosamente preparada por Evanson y se llevó a cabo en lotes. Además, la mayor parte de su poder provino del fuego infernal de Ghost Rider y el contenido de energía maligna era muy pequeño. Pero aún así, sus uñas y puntas de su cabello todavía se pusieron verdes, bueno, se volvió un poco más joven. Pero la energía maligna que Evanson inyectó en la botella de sangre frente a ella había excedido el contenido de la primera etapa de transformación de Melinda. Según el sentido común, sin que Evanson la suprimiera deliberadamente, estas energías malignas deberían haber transformado esta botella de sangre hace mucho tiempo. No hay diferencia entre ella y el diablo, es espesa y exuda olor a azufre. Pero ahora acaba de volverse verde, lo que muestra que se encuentra en un estado inerte muy anormal bajo la influencia de la energía maligna, y esto también muestra que puede resistir más poder maligno. Al igual que un poderoso señor del abismo, si quieres que su cuerpo sufra cambios anormales drásticos, la cantidad de energía maligna que debe inyectarse puede describirse como enorme. Solo aquellos pequeños demonios con constituciones frágiles pueden ser fácilmente inducidos a sufrir cambios físicos por la energía maligna. ¡Qué tesoro! Simplemente resolvió un gran problema para mí, murmuró Evanson en voz baja, y luego extrajo toda la energía maligna de su sangre. Claire, ¿lo intentarás? Evanson agitó el tubo de ensayo. En cuanto a los experimentos, por supuesto se necesitan más pruebas. HMPH. Resopló Claire con frialdad y giró la cabeza. Cometí un gran error hace un momento y casi muero de vergüenza. Vamos, déjame en paz e ignórame. Llevas mucho tiempo jugueteando con la botella de sangre. Ahora que piensas en mí, lárgate de aquí. ¿Qué pasa? Esto es algo muy interesante, continuó Evanson, ¿por qué estás tan insatisfecho? Yo soy el que sufre, casi me muero de arrepentimiento. Evanson, déjame preguntarte. Claire se giró con cara fría y preguntó muy seriamente. ¿Estamos en una relación? Por supuesto, respondió Evanson sin pensar. ¿Pero por qué no siento que estoy enamorada en absoluto? Claire se bajó de la mesa donde él estaba sentado hace un momento y caminó hacia el lado de Evanson. Puedo sentir tu amor por mí. Yo, siento así también, pero siempre. No siento que nuestra relación sea como estar enamorado, es como, buenos amigos. ¿Qué se siente estar enamorado? Para ser honesto, no sé lo que se siente. Evanson se rascó la cabeza y dijo coquetamente. Nunca lo había sentido antes. Es solo, es esa, sensación de estar electrocutado, debería ser así. Claire dijo que no. Seguro. Entonces, cuando espere a que venga Thor la próxima vez, tal vez pueda pedirle que nos ayude a crear una atmósfera, bromeó Evanson por primera vez. Luego dijo. Pero si estás hablando de romance, rosas y diciendo cosas desagradables como los protagonistas masculinos de las series de televisión, lo siento, no lo haré, porque esos métodos se utilizan para ligar con chicas. Y te trato, Evan Mori tomó una de las manos de Claire, la miró a los ojos y dijo. La aprecio como a una compañera de toda la vida, el amor de mi vida. Claire retiró su mano temblando, como si de repente se electrocutó. Le dio la espalda a Evanson, se cubrió la cara caliente, tarareó y dijo que no, esto ya es bastante repugnante. Entonces, ¿puedes venir y ayudarme ahora? Dijo Evanson, sosteniendo la cintura de Claire. H.M.P.H. Claire todavía resopló con frialdad, pero el tono obviamente había cambiado. Puedo convencerte de que regreses con una sola frase, sin importar dónde ponga mi cara. Escuché que el juego que jugaste recientemente tiene un conjunto completo de máscaras. ¿Puedo comprártelas más tarde? Continuó Evanson, sintiendo temblar obviamente el delicado cuerpo en sus brazos. TCH, no me importa. No es que no tenga dinero y necesite ayuda de otros, dijo Claire con fuerza, sin hablar de su propiedad privada en el templo, sino de la facturación de la pequeña tienda que abrió, pero aplastante. Evanson cada semana. Pero tengo conexiones. Evanson sonrió suavemente y dijo. Puedo usar mi condición de shield para ayudarte a conseguir el aspecto de la edición de coleccionista para la lotería del carnaval. Eso es todo, eso es bueno. Claire de repente se separó de los brazos de Evanson. ¿En qué quieres que te ayude? ¿Puedes usar magia para sacar esta sangre del tubo de ensayo? Dijo Evanson en su corazón, un juego de pieles lo hará. Convencerlo de regresar, ¿dónde podrá encontrar una esposa que ahorre tanto dinero? Capítulo 371 Resistencia. Crea puede realizar naturalmente pequeños hechizos de la vida diaria, como recuperar objetos del aire. De hecho, Evanson nunca entendió del todo por qué Kamataj, que tiene tan pocas habilidades de lucha, tiene tantos puntos en habilidades para la vida. Existe una técnica de limpieza que lava automáticamente la ropa en seco, una técnica de clasificación que restaure instantáneamente los cuadernos esparcidos por el suelo a sus posiciones originales y un hechizo que permite rellenar ilimitadamente bebidas en una taza. Por otro lado, estaba Evanson. Buscó en su enciclopedia de hechizos de brujo, pero no pudo encontrar esa habilidad, por lo que tuvo que desarrollarla él mismo. A veces adivinaba maliciosamente, no es de extrañar que estos magos sean tan pobres en efectividad en el combate. La razón es que están llenos de arrogancia y lujuria, y dedican mucho tiempo a hacer que la magia les facilite la vida. El alcance es probablemente incluso peor que en Azeroth esos nobles elfos no cedieron demasiado. Si tienes esta habilidad, también podrías estudiar cómo convertir tu espada mágica en una espada voladora y matar la cabeza del enemigo en cien pasos, lo que al menos aumentará tu efectividad en el combate a un nuevo nivel de inmediato. Sin embargo, esta vez, la capacidad de Clyde para recuperar objetos del aire, que normalmente tenía a su alcance, falló. Extendió una mano y apuntó el hechizo a la botella de sangre que sostenía Evanson, sólo para descubrir que la sangre en la botella sólo vibraba ligeramente. Es extraño, Clyde volvió a lanzar el hechizo llena de dudas, pero aún así falló, sólo hizo que la sangre en la botella vibrara más violentamente. Ella lo miró y dijo, ¿Evanson? Clyde estaba segura de que no había nada malo en el hechizo que lanzó. Entonces pensó que era Evanson quien estaba causando problemas y burlándose deliberadamente de sí misma. No tiene nada que ver conmigo, dijo Evanson con voz ronca, intenta aumentar un poco más la fuerza del hechizo. Clyde frunció el ceño y estiró las manos en una postura, como si estuviera peleando. Oye tarareó suavemente, esta vez finalmente lo logró. Pero tal vez porque esta vez usó demasiada fuerza, la sangre penetró la botella y voló hacia Clyde como una flecha de la cuerda. La sorprendió, pero afortunadamente finalmente se estabilizó. El impulso evitó que la sangre salpicara su cuerpo. Qué reacción más extraña, Clyde miró la sangre que había logrado absorber flotando en el aire. Esta sangre parece ser muy pesada. La magia que ejercí sobre ella es suficiente para tirar a un adulto. Sí. Evanson tomó el tubo de ensayo, caminó hacia al lado de Clyde y recogió con cuidado la sangre que flotaba en el aire. Esta sangre tiene una capacidad de carga muy fuerte para la magia, por lo que se necesitan hechizos más fuertes. Sólo entonces podrá reaccionar. Entonces, ¿esta es la razón por la cual esa mujer pudo dar a luz a un hijo del diablo? Clyde sabía a quién pertenecía la sangre, y también conocía la identidad especial actual de esta persona, un mortal que dio a luz. A un niño para el diablo. No sólo esto, esta debería ser la parte más importante de la razón, dijo Evanson. Debes saber que Azeroth es famoso por no tener aislamiento reproductivo, parece que todas las razas pueden tener descendencia mixta cuando se mezclan. ¿Pero alguien ha oído que los dragones dieron a luz a descendientes mestizos? Primero permítanme explicarles que esos dragones y bestias dragón no son híbridos, también son pura sangre de dragón, pero fueron ajustados deliberadamente para ser así durante el desarrollo. El único híbrido con sangre de dragón en Azeroth Scenarius, el hijo de la reina dragón verde y el emperador Isera, el líder de la banda Beatremu, este es el único ejemplo en Azeroth. Pero su padre, el semidios más poderoso de Azeroth, el ciervo blanco Malorne, es un gran jefe que puede incluso luchar contra Archimonde. Esto es muy revelador. Un ciervo puede tener hijos con un dragón, lo que demuestra que no existe un aislamiento biológico reproductivo entre ellos. ¿Pero por qué no otras especies? La razón es que otras razas mortales están completamente desproporcionadas con el poder del dragón guardián. Sus frágiles cuerpos simplemente no son lo suficientemente fuertes para soportar el feto de un dragón de aspecto, y viceversa. Es precisamente por razones similares que la probabilidad de que nazca un hijo del diablo en este mundo es muy baja. El hijo del diablo es el futuro cuerpo del diablo, por lo general almacenan la mayor parte de su poder en este feto, dejando sólo la autoridad, es decir, el método para desbloquear estos poderes. Pero aparte de las diferentes definiciones de vida y muerte entre humanos y demonios, y la dificultad para producir descendencia, la pregunta más importante es. ¿Cómo puede una mujer humana común resistir el poder de un gran demonio? Para entonces, y mucho menos que dar embarazada y dar a luz a un niño, él mismo será destruido por estas fuerzas. Y fue precisamente gracias a su fuerte constitución que Nadia pudo dar a luz con seguridad al hijo de Loki. Realmente un muy buen físico Evanson entrecerró los ojos y murmuró para sí mismo, con tal rasgo, lo que sólo la considera como una herramienta de una sola vez para dar a luz. Es realmente un desperdicio. Déjame hacer un buen uso de ello. ¿Qué estás planeando? Clyde también entrecerró los ojos y miró a Evanson peligrosamente. ¿No quieres tener un hijo con ella, verdad? ¿Qué estás pensando? ¿Soy así de amable humano? Evanson frunció el ceño, luego sonrió, tomó la mano de Clyde y dijo afectuosamente. En cuanto al niño, ¿qué tal si tenemos uno en el futuro? Oh, diablos. Clyde dijo inmediatamente. Su cara se puso roja con vergüenza, frunció los labios y escupió, pero su cuerpo aún se apoyaba en los brazos de Evanson. Pero en este cálido momento, Melinda irrumpió repentinamente, abrió la puerta y dijo directamente. Evanson, busquemos, uh, Melinda se quedó atónita cuando vio la escena frente a ella. Ay. Clyde inmediatamente se asustó y se sintió perdida. Después de empujar con fuerza a Evanson, incluso lo pateó. Evanson, quien fue empujado contra la pared, miró a Melinda sin palabras. Hermana, usted está divorciada y soltera, ¿no puede arruinar mis buenas obras de esta manera? ¿Qué está pasando? Preguntó Evanson, con los ojos muy abiertos. Melinda le entregó una tableta con una expresión normal. Fijamos la posición de Carrigan hace media hora, y ahora los hemos superado. Cuando Evanson miró la computadora, mostró una cantera. Imágenes de misión nocturna, pero había bastante hay mucha gente ahí abajo, así como varios camiones de estilo militar. ¿Son todos ellos gente de Carrigan? La mayoría no lo son. Melinda dijo, Carrie parece haber estado bajo ataque la última vez. Muy asustada, lista para compre algunas armas poderosas para la autodefensa. Estas personas a continuación son un traficante de armas ruso llamado Milag Belikov. ¿Qué armas compró? Preguntó Evanson con curiosidad. Jabalina, dijo Melinda con frialdad. Entonces deja que el avión vuele más alto, dijo rápidamente Evanson. Ah. Melinda miró a Evanson con una mirada extraña, e incluso Clyde a un lado dijo de manera extraña. ¿El Javelin no es un misil antiaéreo? ¿Jugué tantos Call of Duty contigo en vano? Capítulo 372 Agente de armas. Ese Javelin, es un misil hecho por el hombre que después de ser lanzado, la ojiva volará alto hacia el cielo con un silbido y luego caerá con un estallido? Dijo Evanson, levantando su logo se cayó y demostró cómo funcionaba el misil Javelin. Clyde y Melinda lo miraron con ojos cariñosos y luego asintieron en silencio. Después del recordatorio de Clyde, Evanson lo recordó, pero siempre había llamado a esta arma por su nombre real, Skippy Singmonkey. Cuando Melinda mencionó el apodo de Javelin hace un momento, no lo entendió del todo. Esto se debió a que cuando usó este misil por primera vez en el juego, apuntó claramente al objetivo, pero descubrió que el misil se disparó directamente hacia el cielo. En ese momento, también se lamentó ante Clyde de que el juego fuera tan realista e incluso reflejara los efectos del mal funcionamiento de las armas. Pero lo que obtuvo a cambios fue el desdén silencioso de Clyde, y desde entonces odia esta arma. Piensa en este perforante del cielo, ah no, el misil Javelin solo puede alcanzar tanques y bunkres. Apenas puede alcanzar un helicóptero que se cierne a baja altitud. Realmente no es una amenaza suficiente para el autobús aéreo que hice que vuela. En las nubes. Pero, Milak, un traficante de armas ruso, en realidad puede conseguir armas estadounidenses para la venta. Evanson entrecerró los ojos. Parece ser bastante capaz. Los traficantes de armas rusos suelen vender armas de estilo soviético. Si esto similar vende lanzadores de cohetes RPG, esto sería normal, pero hoy en día vende misiles individuales estándar de la OTAN, lo que parece un poco extraño. Por supuesto, esto no significa que nadie venda armas de la OTAN. Después de todo, el jefe de la OTAN es el mayor traficante de armas del mundo. Realizará ventas legales de armas en nombre oficial, y también habrá un gran número de agentes grises para realizar negocios de contrabando en su nombre. Sin embargo, estos agentes con antecedentes oficiales actúan de manera mesurada. No les importa si la persona con la que comercian es un partido de oposición o un señor de la guerra dictatorial en un lugar determinado, y no les importa si su gobierno esconde tesoros y canibaliza carne humana. Pero debe tener un cierto estatus político. Porque una vez que algo involucra política, se vuelve muy complicado, este es el talismán de esos agentes, para que alguien los salve incluso después del incidente. Por lo tanto, generalmente no realizan transacciones con esos notorios terroristas. Además del hecho de que los cheques entregados por terroristas no se pueden cobrar, es porque una vez que estas cosas quedan expuestas, las personas detrás de ellos pueden sentirse muy avergonzadas, por lo que el gran jefe no seas feliz el agente está naturalmente muerto. En cuanto a Milak a continuación, a juzgar por su nacionalidad, obviamente no es un agente a sus países de la OTAN, y Karigan, la vergüenza del mercenario, debería estar en la lista negociable a sus agentes, pero su clasificación es definitivamente muy baja. La transacción de mercado puede ser muy extraña. Neila Kelkov, fue uno de los primeros traficantes de armas de primera clase que prosperó después de la desintegración de la ex Unión Soviética. Melinda escuchó las dudas de Evanson y explicó lentamente. Se quedó atrás al revender armas y equipos al ejército soviético. Y completó una gran cantidad de acumulación de capital. A partir de entonces, estuvo fuera de control. Se basó en la crueldad para matar a muchos competidores comerciales. Puede ser considerado como el líder del comercio de armas en Europa del Este. Por lo tanto, ha establecido relaciones con muchas compañías de armas de renombre internacional. Tenemos una buena relación con los caimanes. Después de todo, el capital debe fluir. Las últimas palabras de Melinda son significativas. Ningún capitalista pensará que su negocio es demasiado grande, pero los dragones fuertes no pueden abrumar a las serpientes locales. Las armas del Oeste deben venderse en el Este, para abrirlas hay que encontrar una persona local que cambie de manos y, por supuesto, lo contrario también es cierto. En otras palabras, es el agente de un agente, preguntó Evanson con una sonrisa misteriosa. Cuando este comercio ilegal se haya desarrollado hasta tal punto, Shielg simplemente lo ignorará. Melinda inclinó la cabeza. Haciéndose a un lado, tomó una respirando y dijo con cierta vergüenza. El comercio mundial de armas es una red y sus antecedentes son complicados. Debes saber que varios países exportadores de armas poderosos en el mundo tienen representantes que sirven como miembros del Consejo de Seguridad Mundial. Además, este tipo de acuerdo puede no ser enteramente perjudicial para la paz mundial. Una guerra entre grandes potencias casi puede significar el fin de la civilización humana, y cualquier líder reflexivo lo sabe. Pero cuando se trata de la competencia por los recursos y la distribución de intereses, siempre habrá una distinción. Aparte de la competencia por el poder blando, la única forma de distinguir un país de otro es comparar la fuerza militar de cada uno. Si los países grandes no van a la guerra directamente, elijamos un país pequeño para comenzar una. Si apoyan a las fuerzas gubernamentales, yo apoyaré a la oposición. Si brindan apoyo satelital, les brindaré orientación táctica. Si les venden aviones, les venderé misiles. En resumen, aparte de que las grandes potencias se enfrentaron personalmente, se puede decir que han utilizado todos sus medios. Luego se utiliza la guerra entre países pequeños para determinar la superioridad, y luego se dividen los intereses en la mesa de negociaciones en función de este resultado. De hecho, esta es una buena manera de evitar la próxima guerra mundial. ¿Eso significa que Schilt ya no quiere hacerse cargo de eso? Los ojos de Evans son brillaron. Es realmente, decepcionante, decepcionante. La razón por la cual Schilt es fuerte es porque los intereses de la mayoría de las personas que mantenemos están protegidos. Pero si tocamos su pastel y perdemos su apoyo, no tendremos, nada. Por supuesto, si van demasiado lejos, no lo haremos. Ten piedad. Bueno, simplemente estaban bailando sobre la cuerda floja, y si las cosas iban demasiado lejos, sería repugnante. Por supuesto, a nadie le importaría cómo Schilt los trataría. Sin embargo, Evanson se burló en su corazón, esta es realmente una buena noticia para mí. Deja de hablar de esto. Evanson agitó la mano con impaciencia, deja que Rumlow y los demás se preparen. Bajemos y rescatemos al niño. ¿No quieres seguir pescando? Aunque Melinda quiso aceptar de inmediato, pero aún así después de todo, este orden es muy diferente de la estrategia anterior de Evanson. Si el hilo de pescar está desgastado, es natural reemplazarlo por uno nuevo. Además, si tienes el cebo en la mano, ¿te preocupa que el pez no muerda el anzuelo? Dijo Evanson con indiferencia. Dado que Loki ya sabe que Ghost Rider está persiguiendo a este niño, mientras no tenga parálisis cerebral, no debería creer que Carrigan pueda detener a Ghost Rider. Incluso si ha bloqueado la percepción que Ghost Rider tiene de Kranmi, eso es sólo una conveniencia temporal para este plan, definitivamente enviará a otra persona, alguien que pueda tranquilizarlo, entonces la vida o la muerte de Carrigan no importarán. Pero hay muchos de ellos. Melinda miró la cantera brillantemente iluminada de abajo. Había muchos mercenarios fuertemente armados dentro. Aunque Rumlow y los demás son élites, quieren colarse y rescatar al niño. Me temo que habrá algunas dificultades. No te preocupes, tengo una manera de calentar la situación primero. Tan pronto como Evanson terminó de decir esto, una carcajada loca vino desde el fondo de la cabina. Capítulo 373 te enseñaré cómo controlarlo. Ese tipo se ríe muy feo. Evanson frunció los labios. Aparte de él, fue el único que se atrevió a hacer una risa tan malvada en este avión. Honby Blase es un chico de doble personalidad. Melinda y Claire miraron a Evanson al mismo tiempo. Eso significa que debes lidiar con eso rápidamente. La enfermedad mental no está mal, pero es tu responsabilidad si la dejas salir y lástimas a las personas. El control de Honby Blase sobre el motorista fantasma en su cuerpo se está debilitando cada vez más, y ahora es de noche, que pertenece al hogar del motorista fantasma. Sintiendo las almas pecadoras a su alrededor con las manos manchadas con la sangre de personas inocentes, el motorista fantasma se vuelve cada vez más, inquieto. Ah. Honby seguía dejando escapar ráfagas de rugidos dolorosos, que se convirtieron en risas morbosas, rogando hacia adelante y hacia atrás en el suelo y golpeando el suelo con sus manos como para desahogar su ira. La piel se puso roja como si la hubieran hervido. El rostro con expresión salvaje mostraba de vez en cuando la apariencia de un caballero, a veces las cuencas de los ojos estaban hundidas y convertidas en huecos, en otras ocasiones toda la carne y sangre de la boca había desaparecido, solo los dientes carbonizados quedaban expuestos. Evanson se acercó rápidamente. No quería que este tipo se transformara en el avión. Sin mencionar que mordería por todas partes como un perro rabioso. La habilidad de su caballero de no morir con sus propias manos era suficiente para darle dolor de cabeza a la gente. Su nombre real. De hecho, el poder es suficiente para transformar este avión en su montura. Honby, que estaba tirado en el suelo, notó que alguien se acercaba y se enderezó como un zombi, rugió, abrió la boca y estuvo a punto de abalanzarse sobre él. HMPH. Resoplo Evanson insatisfecho, extendió su mano derecha para recoger las ardientes llamas malinas. Bebe, Honby, que estaba a punto de saltar, inmediatamente se detuvo, miró la llama verde con cautela y lentamente dio un paso atrás. Sí, conocer el miedo no es un perro rabioso. Evanson se tocó la barbilla con la mano izquierda, parecía que el motorista fantasma no era del todo irracional, al menos aún recordaba cuántas pérdidas había sufrido por culpa de la energía maligna. Honby, ¿puedes oír lo que digo? Evanson agitó la llama que tenía en la mano y preguntó. Escucha. Honby cerró los ojos y jadeó pesadamente, mirando a Evanson con un sudor frío en la cara. Los cavaliers se estremecieron levemente y Honby Blase inmediatamente recuperó un poco el dominio del cuerpo. Ven conmigo y te enseñaré cómo controlarlo, le dijo Evanson a Honby, señalando la cámara de vigilancia detrás de él. Ah, por cierto, no olvides tus hot wells. Honby ahora estaba haciendo todo lo posible para reprimir al caballero en su cuerpo, y su mente ya no podía pensar, así que tomó el par de patines que agarró y lo siguió sin pensarlo mucho y Evanson pasó. Melinda, que estaba parada detrás de ellos, vio claramente el significado del gesto de Evanson en ese momento, puso los ojos en blanco y lo siguió con una sonrisa siniestra. Evanson llevó a Honby a la puerta trasera del avión, cuando el piloto abrió la puerta. Ven aquí, Honby. Evanson le hizo un gesto con la mano a Honby, mira afuera. Honby se paró junto a la escotilla, mirando el oscuro cielo nocturno afuera, sintiendo el viento frío de la noche de Europa del Este soplando sobre su cuerpo, y de repente se sintió cómodo. Bastante. Te traigo esto. En ese momento, Claire corrió apresuradamente desde atrás, tomó un gran anillo de fitness con un diámetro de un metro y se lo puso a Honby. Soy un mago. Puedes traerlo. Ayuda. Después de decir eso, le guiñó un ojo con picardía a Evanson y saltó hacia atrás. Ella tiene razón, llévalo contigo. Evanson inmediatamente asintió y le dijo a Honby. Ahora cierra los ojos, respira profundamente, relájate y no pienses en nada más. Evanson dio un paso atrás mientras hablaba y movió. Hacia Honby. Melinda miró. Espera un minuto, Honby de repente se despertó y le gritó a Evanson, sé lo que vas a hacer, ah, antes de que pudiera terminar sus palabras, Melinda lo golpeó con un carrera de 10 metros, pateó y salió volando, llevando a MMP cada vez más lejos, desapareciendo en la vasta noche. Evanson se encogió de hombros e hizo un gesto a la cámara detrás de él para que cerrara la puerta de la cabina, y que si lo sabes, ¿estás enojado? Luego se dio la vuelta y miró a Melinda, que estaba sentada a su lado con las manos en las caleras. Y una mirada orgullosa en su rostro. Esta patada debe ser realmente agradable. HMPH, el rostro severo de Melinda mostró una rara sonrisa, casi puedo perdonarlo ahora. Entonces bajemos también, ese tipo lo hará. Calienta la escena. Tú y otros aprovecharán el caos para rescatar al niño. Al mismo tiempo, Carrigan también llegó a un acuerdo con Milak, y compró cuatro misiles Javelin de una sola vez, así como una docena de ojivas de repuesto. ¿Con cuántas personas vas a tratar esta vez? Milak tenía un poco de curiosidad. Este mercenario compró tantos misiles a la vez. ¿Será que quería hacer algo grande? Solo hay dos personas, dijo Carrigan la verdad con una sonrisa irónica. Dos. Milak miró a sus hombres y se burló al mismo tiempo. Si no quieres decir la verdad, olvídala. ¿Es necesario mentirme con mentiras tan escandalosas? Pero justo mientras se reían, un grito discordante repentinamente vino del cielo. Los ojos de todos fueron atraídos por el grito. Desafortunadamente, el lugar donde se quedaron era demasiado brillante, por lo que solo podían escucharlo débilmente. Miró una mancha negra que caía. Rápidamente. Carrigan sintió un escalofrío en el corazón. La última vez que fue atacado repentinamente por una tiranosaurio hembra que cayó del cielo, abrió una caja de una patada sin decir una palabra, tomó un dardo y lo cargó con municiones. Ja 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 el grito en el aire de repente se convirtió en un estallido de risa loca y etérea, y la mancha negra se convirtió en una llama deslumbrante. Aquí viene uno más duro. Carrigan sintió un dolor de muelas cuando vio esta escena. El motorista fantasma daba más miedo que la tiranosaurio hembra, pero afortunadamente había terminado de cargar y había fijado el objetivo. Solo espero que este misil tenga el poder prometido por el traficante de armas. Tan pronto como presionó el botón de lanzamiento, el misil lanzado inmediatamente mostró las características que tanto odiaba Evanson. Primero saltó hacia arriba e incluso se elevó hacia el cielo junto al Ghost Rider que caía. Luego hizo otro giro de 180 grados y voló hacia abajo rápidamente. Ghost Rider ahora estaba en caída libre y no tenía lugar para soportar ninguna fuerza. Fue golpeado directamente por el misil y cayó pesadamente al suelo sobre su espalda. Luego, el misil explotó con un estallido, creando un gran incendio. Ja ja. Vitorearon los mercenarios de abajo, lamían sangre con sus espadas, lo que más les gusta ver es la escena de las explosiones, por supuesto la explosión del enemigo. Como un traficante de armas bien establecido, Milag no tenía los mismos pasatiempos que este grupo de minions, pero aún así sonrió y aplaudió un par de veces, aunque no sabía que mató, por lo que solo quería aprovechar la situación. Pero las sonrisas y vitores de todo se solidificaron gradualmente, una calavera ardiendo en llamas salió lentamente del cráter emitiendo un humo espeso, no, hay que decir que se deslizó. Llevaba una chaqueta de cuero con púas, ruedas calientes en los pies, cadenas de hierro alrededor del cuerpo y en su mano izquierda llevaba un anillo de diamantes lleno de llamas. La calavera implinó su cabeza y levantó su mano izquierda, y el círculo de diamantes inmediatamente salió volando y golpeó a un mercenario que estaba más cerca de él, el hombre ni siquiera tuvo tiempo de gritar e inmediatamente se convirtió en pequeños trozos de fuego, y el diamante círculo como si fuera espiritual, automáticamente rebotó en la mano del esqueleto. Este ataque repentino pareció ser una señal, y todos los mercenarios inmediatamente tomaron sus armas y dispararon salvajemente contra el esqueleto. Capítulo 374 Tarde o temprano tendré este tipo de poder. No mucho después de que comenzara la batalla con Ghost Rider, el Airbus aterrizó no muy lejos. Debido a que está equipado con un sistema de aterrizaje vertical, sus requisitos de aterrizaje no son demasiado altos, siempre que haya un espacio plano lo suficientemente grande. El Airbus se cambió al modo sigiloso físico, se abrió la escodilla y los miembros del equipo de acción que ya estaban listos para partir se desplegaron inmediatamente en forma de abanico para proteger los alrededores. Independientemente de si existe una situación enemiga, al menos muestra cualidades básicas de combate. Deberías saber la ubicación de ese niño, ¿verdad? Evanson también salió y ya se había puesto el traje de corruptor. Durante el reconocimiento aéreo de ahora, hemos utilizado el escáneo de imágenes térmicas para bloquear su ubicación. Está en el taller al lado de la cantera. Solo hay un guardia en la habitación, respondió Rumlow de inmediato, pero el que está equipado con gafas de visión nocturna la máscara táctica hizo que su voz sonara un poco osca. Evanson asintió y miró a Melinda por el rabillo del ojo. Esta misión no es un asunto menor, y la escena de abajo también es bastante caótica. Espero que algunas personas no sean demasiado llamativas. Entiendo. Melinda se puso el cuchillo de caza en la cintura y levantó las dos pistolas que tenía en las manos. La última vez tomó un cuchillo y se lanzó en paracaídas, pero el fuego la inmovilizó detrás de un automóvil. Aunque por lo general era un poco tigre, ¿cómo no iba a aceptar una lección tan profunda? Eso es bueno. Luego se dio la vuelta muy incómodo, puso sus manos sobre los hombros de Clyde y dijo, ve con ellos esta vez y no te preocupes por otras cosas. Mientras llegues allí, abre una ventana. Solo tráelos. Además, Evanson se inclinó hacia el oído de Clyde y le dio instrucciones especiales. Si la situación no es buena, ríndete inmediatamente. No seas contundente. Si quieres irte, nadie te detendrá. Si no puedo ayudarte, tú, debes regresar sano y salvo. Clyde estaba a punto de expresar su posición. Ella es una maga después de todo, y puedo matar a diez de esos pequeños bastardos de abajo, pero antes de que ella podía decir cualquier cosa, sintiendo un toque ligeramente frío en sus labios, inmediatamente se quedó allí con los ojos bien abiertos y un toque de rojo lentamente subió por sus mejillas. Con un atisbo de sonrisa, Evanson se tocó los labios y se puso la capucha. Empecemos a actuar ahora. Bajaré y libraré la batalla por ti personalmente. Luego convocó a su caballo de pesadilla, se dio la vuelta y se alejó al galope. Con las llamas hasta el final punto vete. Ajustaré cuentas por ti más tarde, pensó Clyde con amargura mientras miraba en la dirección en que se fue Evanson, pero cuando fue escoltada por el equipo de acción y se dirigió hacia el lugar de la misión, una sonrisa apareció en sus labios. El caballo de pesadilla de Evanson no es lento, ni siquiera abominación pudo alcanzarlo en ese entonces. No le tomó ni un minuto llegar al borde del campo de batalla, sin embargo, no se unió a la batalla de inmediato, sino que se sentó en el caballo y observó en silencio la situación debajo. El cuerpo en llamas de Ghost Rider sigue siendo muy obvio y no es difícil de encontrar. Lo vi pisando Hot Wheels, rodeado de soldados pesados, corriendo de izquierda de derecha como si estuviera en una tierra deshabitada, y sosteniendo el anillo de diamantes un Tian Lin en su mano. Realmente moría si chocaba contra él o se frotaba contra él. Él. Sin embargo, puede ser porque el motorista fantasma ha estado reprimido por demasiado tiempo, esta vez finalmente fue liberado, pero no tenía prisa por matar a todas las presas a la vez, decidió pasar un buen rato. La bomba relámpago lanzada por un mercenario antes de morir explotó a sus pies, bueno, para ser honesto, este mercenario realmente merecía morir, ni siquiera miró la situación y de hecho arrojó una bomba relámpago. No sé si Ghost Rider se vio afectado, pero los mercenarios a su alrededor se tambaleaban con los ojos cubiertos por este compañero cerdo. Cuando su visión se recuperó lentamente, descubrieron que el motorista fantasma yacía en el aire en una forma grande, girando lentamente en sentido antiorario. Bebe. El jinete fantasma levantó la cabeza, mirando a un mercenario con ojos brillando con fuego infernal, su cuerpo se retorció extrañamente e instantáneamente llegó frente al mercenario con pasos de diablo. El mercenario inmediatamente murió asustado. Tomó la metralleta Uzi en su mano y disparó salvajemente a la cabeza del motorista fantasma. Sin embargo, el caballero no lo esquivó, abrió mucho la boca y se tragó todas las balas. Después de que estas balas se volvieron en hierro fundido, vomitaron en el rostro desesperado del mercenario. El mercenario que roció el vómito caliente en su rostro quedó instantáneamente reducido a cenizas. En ese momento, Carrigan entró en pánico entre la multitud. Salió corriendo por detrás, sosteniendo una jabalina cargada. Misil en la mano. Esto sorprendió un poco a Benson, no esperaba que la vergüenza de este mercenario fuera en realidad un poco sangrienta, no aprovechó el caos para escapar, o se había dado cuenta de que no podía escapar en absoluto. Pero todas las acciones de este hombre pecador no pueden escapar a los ojos del motorista fantasma, y como esta vez la montura del caballero no es una motocicleta, siempre puede mantener la unidad del hombre y el caballo incluso en la batalla. Entonces, antes de que Carrigan terminara de apuntar, ya lo había matado. Bajo la presión de la vida o la muerte, la ferocidad de Culligan se despertó, apretó los dientes y fijó el objetivo sin importarle nada, directamente golpeó con la jabalina el pecho del caballero y disparó. Ghost Rider fue inmediatamente empujado hacia el cielo por el misil Javelin, y luego fue presionado contra el suelo y explotó. Me temo que realmente se va a enojar ahora. Evanson tiró de las riendas y corrió hacia el campo de batalla, pero la dirección hacia la que corrió no era donde estaban Carrigan y el motorista fantasma, sino donde estaban escondidos detrás del camión. Ubicación de Milak. Como esperaba Evanson, Ghost Rider estaba realmente enojado. Originalmente estaba jugando con la mentalidad de un gato atrapando un ratón, pero al final, el gato fue golpeado por el ratón. Este tío y esta tía no pudieron soportarlo más. Accionó los patines bajo sus pies y se deslizó contra la pared exterior de la enorme cantera, subió a la cabina y empujó con fuerza la palanca de mando con ambas manos. En un instante, la cantera de decenas de metros de altura estalló inmediatamente en llamas, como un arma de guerra en el infierno. En ese momento, el equipo de acción, que casi se acercaba al objetivo, quedó atónito por un momento después de ver esta escena, pero luego avanzó hacia el objetivo a mayor velocidad, si no sucedía pronto, podrían terminar aquí. Pero Melinda bajó levemente la cabeza y mostró una sonrisa imperceptible. Este tipo de poder, lo tendré tarde o temprano. En ese momento, Milak también salió corriendo de su escondite presa del pánico, manipulando apresuradamente un misil Javelin. Pero antes de que pudiera poner el misil sobre sus hombros, el enorme brazo de cantera que ardía en llama se estrelló contra él. Explota, sombra. El poder altamente concentrado de la sombra explotó violentamente, empujando con fuerza el enorme brazo de cantera a un lado. Milakon, que había escapado, ahora tenía las manos y los pies fríos, y el misil Javelin se le resbaló de las manos entumecidas y cayó al suelo. Pero antes de que tuviera tiempo de regocijarse, sintió que su cuello se tensaba y una fuerza enorme lo levantaba. Habrá más dentro de un tiempo, se agredarán más actualizaciones en doble once. Capítulo 375 La vida es como una obra de teatro. Milak fue sostenido por el cuello y sintió el viento silbando en sus oídos. Obviamente se movía muy rápido. Afortunadamente, el tipo que lo salvó no tenía la intención de ir demasiado lejos. Y finalmente quedó atrapado por el collar. Tírate al suelo antes de estrangularte. Debido a la falta de oxígeno en ese momento, primero se tumbó en el suelo y respiró hondo unas cuantas veces antes de darse cuenta de que este ya era el borde del campo de batalla. El aterrador esqueleto en llamas no pareció darse cuenta de esto. Se levantó del baje tambaleándome y me di la vuelta. Quiero ir allí, queriendo ver quién es este tipo que me sacó. Pero sólo se encontró con un par de ojos escarlatas, el rostro de la otra persona estaba envuelto en la sombra de la capucha, sostenía un bastón esquelético en su mano, y había un caballo ardiendo en llamas detrás de él, con dos pares de cuernos en su cabeza y cuello. El caballo lleva una túnica como un mago, pero esta túnica no tiene mangas. Los músculos del rostro de Milak temblaron un poco y se dio cuenta de que realmente podría estar frente a un mago, y mucho menos el aterrador caballo, digamos que esta persona se atrevió a salir sin camisa en una noche cercana al solsticio de invierno en Europa del Este. No debe ser una persona común y corriente. Y este tipo se ve un poco familiar, espera, de repente pensó, ese tipo que Arrigan dijo antes que quería tratar con dos personas. La calavera en llamas era una, podría ser la otra la que estaba frente a él. Al pensar en esto, el corazón de Milak se enfrió aún más, pero después de todo, era un gigante de brazos y su estado actual dependía no sólo de su imprudencia, sino también de su rapidez de pensamiento. Pensó que dado que la otra parte lo rescató, debía haber demostrado que era valioso para él y que al menos podía salvarle la vida temporalmente. Evanson no se apresuró a prestar atención a Milak, sino que miró al motorista fantasma que conducía una cantera para devastar a los mercenarios. Me estás evitando a propósito, hum. Milak Belix, tu vida ya no te pertenece. Mientras Evanson decía esto, de repente extendió la mano y agarró el brazo izquierdo de Milak. Ah, de repente una serie de gritos salieron de la boca de Milak, vio impotente como su mano izquierda se marchitaba lentamente, dejando sólo un trozo de piel cerosa de color amarillo envuelto alrededor de los huesos, como un cadáver seco, como momias. Se acabó. La otra parte no está aquí para salvarme. Debe guardar rencor contra sí mismo, un europeo, y quiere torturarlo lentamente hasta la muerte. Tan pronto como Evanson lo soltó, inmediatamente tomó su mano izquierda y estaba temblando en el suelo, su rostro sudaba profusamente y seguía tarareando en su boca, el enorme dolor en su cuerpo y el miedo en su alma casi habían terminado. Lo rompió. ¿Quién eres? ¿Qué piensas? Por favor déjame ir. Tengo una hija, relájate, relájate, no puedes morir ahora. Evanson se inclinó y miró a Milak, y dijo que levantó la mano izquierda sin vida del oponente, lo que provocó una serie de gritos por parte de Milak. Evanson dijo en un tono relajado pero cruel. Este fenómeno tardará un mes en extenderse por todo tu cuerpo, y luego morirás poco a poco. Dale un beso de despedida a tu hija, bueno, organiza los arreglos de tu funeral y haz algunas cosas. ¿Quieres hacer? Puedes ir a recibir tratamiento, pero eso es inútil. Sólo yo puedo levantar la maldición sobre ti. Milak estaba completamente desesperado después de escuchar las palabras anteriores, e incluso pensó en suicidarse para evitar sufrir la interminable tortura. Pero las últimas palabras de Evanson le dieron un rayo de esperanza. Reprimió a la fuerza sus gemidos y logró decirle una frase completa. ¿Qué quieres que haga? Te lo prometo, hombre inteligente, Evanson asintió con satisfacción y luego ordenó. Todo lo que tienes que hacer. Lo que debes hacer es quedarte en tu propia casa y esperar a que yo llegue pronto, y entonces tu desempeño podrá satisfacerme, para que puedas sobrevivir, de lo contrario, morirás miserablemente. Ahora, sal de aquí, tú bastardo. Dijo Evanson con orgullo. Como si hubiera sido perdonado, Milak inmediatamente se levantó del suelo, ignorando el dolor en su mano izquierda, y salió a tropezones. Espera un minuto, Evanson detuvo repentinamente a Milak y le preguntó significativamente. ¿Sabes quién soy? Black Skite, Milak finalmente recordó al mago de aspecto familiar frente a él. Era el Vengador Negro. Skite Lorke apareció en la batalla de Nueva York, pero de repente recordó una verdad. Cuanto más supiera, más rápido moriría. No, ¿cómo sé quién eres? No te conozco en absoluto. Muy bien. Está bien. Evanson agitó la mano y nunca volvió a mirar a Milak. Como dice el refrán, la vida es como un drama y todo depende de la actuación. Evanson tiene que actuar discreto y honesto frente a Shiel, y ser lo más alto posible frente a Hydra. Sin embargo, a pesar del alto nivel de éxito y el bajo nivel de logros, las cosas en el medio se han vuelto problemáticas. Tiene algo muy importante que hacer ahora, pero no puede confiar en el poder de Shiel para este asunto, esto destruirá su imagen siempre honesta y, además, definitivamente no estarán de acuerdo con ello. Hydra probablemente no se negaría, pero lo deprimiría y destruiría su habitual distanciamiento. Pero las cosas no se podían hacer, así que tuvimos que encontrar a este tipo intrascendente. Shiel no quería tratar con este tipo y era muy profesional, por lo que encajaba perfectamente. Justo cuando Evanson se mostraba complaciente, las llamas de la cantera se apagaron repentinamente y el motorista fantasma saltó de la cabina y se deslizó hacia el taller cercano. Las cejas de Evanson se arquearon, las cosas iban a empeorar, de hecho notó la acción allí. Aprovechando la batalla en la cantera, Melinda ya había guiado al equipo hasta la puerta del taller, luego de un reconocimiento mediante imágenes térmicas se confirmó que Dandy estaba en esta casa y que solo una persona la custodiaba, esto fue una bendición. ¡Qué gran oportunidad! Simplemente abre la puerta de una patada y entra y sale a la fuerza. Y la persona que protege a Dandy es, naturalmente, el confidente de Carrigan, el hombre alto que dio la vuelta y capturó a Nadia la última vez. Originalmente, estaba acostado en la ventana mirando la batalla afuera con miedo, esperando poder quedarse en esta pequeña casa hasta que la batalla terminara y comer pollo. Desafortunadamente, le salió el tiro por la culata. Después de escuchar el sonido de la puerta al abrirse de una patada, se dio la vuelta y arrojó una mini ametralladora, con la intención de escanear el transbordador primero y levantarse primero, sin importar quién viniera. Pero le dio vergüenza descubrir que había más armas en el lado opuesto que él, el equipo de acción de Shielda había recibido un estricto entrenamiento profesional. Un segundo después de abrirse paso, al menos tres personas podían entrar. Es más, esta vez ya sabía dónde estaba el enemigo. Entonces, después de un disparo sordo reprimido por el silenciador, el hombre ni siquiera tuvo tiempo de disparar antes de eructar. Luego vino la necesidad de estar alerta y la necesidad de salvar a la gente. Melinda, quien estaba llena de amor por el niño, tomó la iniciativa en desatar la cuerda que ataba a Dandy. Cuando estaba a punto de darle un poco de consuelo, vio que el rostro de Dandy estaba calma. Fue entonces cuando inclinó la cabeza y dijo, ya viene. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse esta historia está completamente disponible en Patreon. Los invito a suscribirse y disfrutar de todo el contenido.